Dejan las capturadoras, entonces no necesitas como una super mega computadora, porque no proceda tanto, ¿no? Obviamente pues ya para esto, con 4 streams, pues sí, ¿no? Sí me vas a tener que dar un tutorial, es lo que me cobres, porque sí, está muy... No te preocupes. Y ahorita ya lancé YouTube, Facebook y Twitch. Nada más déjame acomodo esto. Este es lo verdad. Ah, está en vivo, ya ni modo. No lo vi, le vamos a iniciar un poco más tarde. No me gusta atraparme con... ¿Con algún otro? Con nadie. Pues sí, ¿para qué, no? Somos un poquito de muy poco público para que no se... Sí, me choque. Por eso quedé con Robo, que le hace los lunes y miércoles y yo... Sí, sí me imaginé. Es lo primero que le dije chocar, nunca, no vale la pena. Pero haces hasta las 9. Normalmente, sí. Igual si nos da tiempo de hacer más. Ok, hasta aquí está más bien. Ya está activada la monetización de YouTube. Ya saludó a alguien, ¿ve? Jesús Robles. Y vamos acá. Vamos a lanzar... En TikTok, en YouTube Live. En TikTok, pintando en vivo. Vamos a ponerle como armar un nuevo kit con el runner. No, 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 no. Ahí queda el juego. ¿Qué le ponemos? Aguá, agarra. Este sí, también te sirve mucho de los tags para como agarrar. Los dos. No, no, está un poco lo máximo. Ok, ahí está en vivo en Twitch. Falta ponerle aquí, aquí, aquí. Todo un tema. Y en Banco Santander, mi voz es mi voz. Mi voz es mi firma, sí, correcto. Y ya nada más para poder ver el chat del Instagram, es aquí abajo. Ok. Y lo digamos aquí. O sea, tú me des en vivo pintando y estoy leyendo todos los chats. Es lo que veo. Sí. Al mismo tiempo, es una locura. Pero bueno, ya estamos. Ya me salió el de bicefón, lo que pasó a transmitir. Aquí están los chats en multistream. Ok. Aquí, de qué plataforma y qué número. Bueno, qué nombre. Y listo, dice, mi terapia para empezar bien la semana. Estoy ok. Estoy mandando la banda. Este, bien. Entonces, ya nada más me va a faltar esta ventana aquí. ¿Cómo entras? Por Twitch. Twitch, vicefalotestudio. O sea, es twitch.com. De clash, vicefalotestudio. Búscalo nada más como vicefalotestudio. Y ya te sale. Si no tienes la aplicación de... O en TikTok. O en Instagram. O en Instagram. O en día te dieron la 5. Este, es que creo que sí tiene Twitch. Vale, vamos a arrancarle. Sin problema. ¿Listos? Dale. ¿Está bien? Todo bien. Perfecto. A ver, voy yo. A ver, ¿qué tal, gente? Díganme si se escucha. Siempre les digo si se escucha borroso. Díganme si se escucha borroso, gente. A ver. Ya lanzamos el stream. Debería funcionar. Esto no era así. Esto era así. Ok, ok, ok. Ténganme paciencia. Bien. Y esto también se escucha perfecto, dice. No se escucha. Oye, Caishon. Bueno, listo. Saludos ahí a Jesús Robles, a Danny Von Klaus, a Wuradimir, a YoSoyReysok. Dice, primera vez en el chat. Bienvenido. ¿Cómo estás? Este, DMBKiller, a Takumi, a Sefi, a Kuribo, level 7. Está toda la raza aquí. A Caishon, ¿no? ¿Cómo están? Olvídalo. Estaba muteado. Él estaba muteado. Gente, ¿cómo están todos? Y estamos en vivo en todas las ventas redes sociales. Un saludo ahí, Emilio Deluxe. ¿Cómo estás? Este, estamos ya en vivo. Tengo hoy un invitadazo de lujo. Este, ya tenía rato que lo quería invitar y quería coincidir con él. No se había podido. Este, hizo su viaje hasta Mordor. Nada más. Para venirlos a ver y explicarles cómo está el cotorreo del modelismo estático, del cual soy, este, la verdad, muy poco conocedor, ¿no? Hoy vamos a estar armando esta nave de Star Wars. Es un model kit de Bandai. Súper corto, entiendo. En teoría está sencillo de armar. Pues, sin más preámbulos, les presento a mi compa Null Runner, que ahora que lo pienso, yo te conozco como Null Runner. Asumo que no eres Null Runner como tal. Platícanos, este, y nada, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Están nerviosos, gente. Están nerviosos. Sí, casi no me sacan a orear mucho. Entonces, son las primeras veces que estoy aquí, afuera, en un en vivo. Pero, no, pues, gracias por la invitación. Principalmente, este, pues, para dar a conocer un poquito de esto. Ah, perfecto. Tenganme un poquito de paciencia. Me llego a trabar, entonces. Pero un saludo a todos, todo el chico. Ok, que no la apabullen, gente. Muy bien. Dice, tranquilo, solo somos 10 personas las que te vemos ahorita. Estoy más tranquilo. Nada, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien. Dice, Spandaman, dice, ahora sí pude ir a este empano. Dice, saludo más, te lo aprendo mucho en tu canal. Muchas gracias. Qué amable eres, qué amable eres. Este, pues, sí. Justo invité a Null Runner. Él tiene un canal que, que de hecho no lo configura en el chat. Bueno, le pueden dar click, de hecho, en el chat, este, al nombre para que lo vean. A ver, en Twitch tiene sus links a TikTok, a Instagram y a todo, ¿no? Todo Null Runner. Todo Null Runner. Todo Null Runner, sí. Ah, bueno, Null Runner lo encuentran. Null Runner y en TikTok Null Runner oficial. Null Runner lo encuentran de todos lados. Este, vamos a estar armando este modelo de la X-Wing, ¿no? Yo lo poco que armé de esto. Ok. Fue un Wargrey Moon que está solo con un brazo y medio torso. Suele pasar. Sí, este, me lo regaló mi hermano y no he tenido chance de ensamblarlo, ¿no? Ok. Pero justo te invito porque siempre, siempre, siempre me preguntan, oye, ¿qué tal son las pinturas Tamilla? ¿Qué tal son las Mr. Hobbies, no? ¿Qué tal son las? Las Mr. Hobbies. Mr. Hobbies mío. O sea, sepa, ¿no? Entonces, es cierto que son como hermanos, así como juegos de mesa, Wargames, impresión 3D, Dungeons & Dragons y Hobbies, ¿no? O Model Kids, que les llaman. Entonces, platícame un poquito cómo iniciaste, qué haces aquí, qué haces en tu canal y qué nos vas a venir a platicar hoy bien. Pues, bueno, cómo inicié algo muy curioso porque cuando estaba muy chico empecé armando un pequeño modelo de Tamilla, de un tanque, entonces lo dejé hecho un cochinero. Después, en la pandemia, volvía, me entró el gusto porque tenía unas testors en ese entonces, unas esmalte, unas pinturas de esmalte. Quise como probar qué, de qué sirven, cómo se usan y todo. Entonces, justo en la pandemia, compré un Countach, compré, sí, un Countach de Tamilla, me parece. Me está hablando en chino, ¿qué es un Countach? Un coche. Ah, ok, ok, ya. Un coche, un coche que compré, que también me quedó horrible. A mí, díganme, de monas chinas, de monas, no, porque ese tema sí, yo desconozco. Un Lambo. Este, entonces, compré un Countach, lo empecé a armar, dije, ahorita le estaba enseñando a Gwen Alan que estas fueron mis primeras pinzas, esta fue mi herramienta principal para hacer todo y de ahí empecé a progresar, empecé a armar model kits de Rebel, aviones, este, de Svezda, lo que eran vehículos como blindados y todo. Entonces, me dediqué mucho a eso. Posteriormente, ya, bueno, siempre me gustaron lo que fueron los Gundams o más enfocado a, tipo, personas de Evangelion, lo bueno, los Mechas. Y los Evas. Los Evas. O sea, pero también, por ejemplo, los Mechas de Metal Gear, era muy fan de toda la saga, todo lo que hacía Hideo Kojima, por ejemplo, mucho sci-fi. Me gustó cuando llego a probar el primer, este, yo ya había pintado, ya había hecho varias cosas con los modelos estáticos. Este, me regalan mi primer, eh, el GOMPLA, por así decirlo, un HG, el Penélope. No tenía idea en lo que me estaba metiendo. Cuando vi que no tenía que pegar, cuando vi que no tenía que hacer gran cosa como en un Model Kit. Sí, porque tú haces como, plic. Ajá, esto oscuro de embonar, como ahorita lo que vamos a ver con este Model Kit. Este, fue una maravilla. Dije, aquí se pueden hacer cosas grandiosas. Yo ya seguía mucho contenido de personas de, de las, de Filipinas o de, allá en la parte asiática. Pero, este, eso fue un punto que empecé a ver que no había gente que comunicara o había muy poca que comunicara como que esos detalles, ¿no? O sea, habían videos muy largos, así fue como yo inicié, haciendo mis primeros videos fueron como de ocho minutos, directo a YouTube. Y no tuviera mucho movimiento. Ocho minutos de treinta y cinco horas de trabajo. Ah, no, eh, un buen. De acuerdo, sí. Pero cuando empecé con ese, ese Model Kit y lo empecé a armar, lo desarmé, lo pinté, lo grabé porque, pues, creo que me entenderás que para hacer todo ese proceso con varias cámaras, te tardas años. Y luego la edición y luego todos piensan que es, mágicamente queda, pero no, hay todavía un trabajazo atrás. Y, este, los empecé a subir y antes no, nada más era de esa plataforma y de Instagram, era, no me quería meter a otra plataforma más, ya no quería saturarme más. Entonces me empezaron a, a, a convencer en descargar más aplicaciones TikTok. Y, pues, lancé el primero y dije, pues, ¿por qué no le enseño a la comunidad algo que yo no había visto? O sea, para la parte de Model Kit, este, pues, dije, vamos a hacer el primer video que fue las instrucciones, enseñarlo. Y de ahí no sabía el impacto que iba a tener. Y empezó. Empezó todo. Empezó todo. Y ya encontraste la excusa perfecta para seguir comprando. Ah, sí, ya. O sea, ya ganó dinero. Para seguir acumulando. Sí, el backlog empieza a crecer. Este, lo que no me compré de niño. Eso. Ya, pues, qué chido. O sea, ahí lo tienen. Yo, yo siempre les insisto a la gente, ¿no? De que dependemos sí o sí de que apoyen, porque es un esfuerzo inmenso, casi nulamente nul runner, nulamente, este, remunerado. Y que siempre, al menos en un inicio, va del corazón, ¿no? Para compartir algo que amas. Yo siempre le pido a la gente, por favor, vean los videos completos, comenten si pueden, compartan, tiren buen rollo, ¿no? Porque si no. Claro. Esto se muere, ¿no? Y más en el caso específico del modelismo estático, que si bien ahora se está encantando un poco al Gundam, ya el tema histórico, bueno, está, es complejo, es complejo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay muchas razones por las que el modelismo estático histórico ha ido como a la baja de alguna forma, ¿no? Y nos toca relevar con monas chinas y robots, ¿no? Básicamente. Hay que variarle tantito. Mira, aquí preguntan, mira, fíjate, está todo el chat, dice Toquen Armando, yo no conocía a Null Runner, pero vi que estaba grabando en el Mini Pen Show, estaba prácticamente en frente de mí, en la clase de pelo humana, desde entonces lo sigo, ¿eh? Ok, un saludo. Un tipazo, Toquen Armando, apoyo a todo el mundo siempre. Este, un saludo a ya Irving, un saludo a Don Sebas de Painting Hawk, un saludo hasta Colombia, me dice, pregunta para Null Runner, aquí desde la ignorancia, he visto que los modelos son prácticamente copias de los esquemas de colores de los modelos de anime, o la referencia, pero no hay libertad pictórica, ¿qué opinas? Ok, yo lo que llego a hacer es prácticamente creatividad, no te cierres como con una paleta de colores, normalmente te dicen, por ejemplo, las personas que están muy apegadas al modelismo te van a decir, y bueno, lo de la vieja escuela, arma con los colores que son, tiene que ir históricamente con estos colores, en mi caso no me gusta hacer eso porque pues si hay una gana intensa de paletas de colores, úsalo, o sea, la creatividad depende de ti y es tu model kit, es tu model kit, o sea, al final es lo que tú quieras hacer, o sea, y es para que tú te desestreses, punto. Ah, yo no había escuchado eso, fíjate. Mira, Emilio Deluxe te manda un saludo, dice, saludos desde Hobby, Gonda México, eso, Gonda México y un saludo a Fer, dice. Ah, un saludo a todo ahí, Emilio, el buen Emilio, a toda la gente, a toda la banda de ahí de Gonda México, les mando un abrazote, la verdad, me han recibido muy bien, un abrazo a todos, a Omar, a Abraham, también a Walter, que están ahí, a Max, a una comunidad intensa que hay. Súper, súper, me preguntan cuál vamos a armar, vamos a armar la X-Wing, que me firmó el buen Lord Peterson para mi compa Descanonizados, que es un canal de Star Wars, de continuidad de Star Wars, algunos le hicimos live, no le avisé que le íbamos a pintar en vivo, bueno, ya luego le aviso, siempre para saludar, mejor la vean, no puedo ver en todo, pero vamos a estar armando ese modelo, le pedí específicamente a Anurora que me fuera guiando como que en los pasos, sino que él, Fer, a Fer, como me quieran decir, no hay problema, a Fer que me vaya como orientando en el tema, ¿no?, del ensamblado, la verdad, cuando yo estaba armando el Wargammon fue de, córtale, córtale, pégale, pégale y vámonos, ¿no?, ya me dijo que no, que hay que hacer unas consideraciones, entonces vamos a ir armando, van a poder preguntar cualquier duda referente a la amplia gama de productos de modelismo estático, que es una locura, yo siempre digo a la gente, yo en lo general pinto con agua y pintura, ya, agua, pintura, ¿no?, pincel, aerografo, agua, pintura, pero en el tema del modelismo estático es una locura, es así, rimel, este, limpiador, quitar manchas, este, panel liner, este, o sea, es una cosa, si tienen, una gama, ah, sí, sí, las estas, o sea, hasta estas te funcionan muy bien y las venden en cualquier, este, claro, sí, entonces, es todo un tema de 20 mil productos, ¿no?, y quiero, este, pues como que vean el rollo, ah, fíjate, no instalé la cámara para acá, ya ves, siempre, algo, algo, o sea, le instalé aquí, mira, si quieres, hace un poquito, no, para acá, para acá, hace para acá y yo giro la cámara, no te preocupes, ok, así, está bien, nada más que no, 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 esta la giramos para acá, ahí está mi compa, perfecto, y déjenme la agrego en la escena vertical, porque si no la banda no va a ver, dice dispositivo de captura de video, captura 3, ahí está, mira, ahí estás, cómo no, carajo, eso, muy bien, muy bien, vamos a jalarlo para acá, para que la gente que está viendo la transmisión en vertical pueda ver, con lujo de detalle, hasta el grano, bueno, el bigotazo, muy bien, la barbita, muy bien, muy bien, ya me lo queda, ya me lo queda, aguanten, gente, estoy modificando este cotorro, algo, te digo, siempre algo tiene que mal ir, es inevitable, así que quedan las imágenes, las imágenes son al lado del otro, y aquí, este, 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 aquí queda, ya casi lo logró, eso, ya está, perfecto, mira, no se, no se puede más, bien, ahí está, ok, ¿es más fácil pintar un model kit por partes? Ah, esa duda yo la tengo también, eh, ok, yo le he visto que usan como 283 caimanes, ¿no?, y hay cada cosa agarrada, a ver, pláticame. Depende, depende el modelo, en mi caso, o todos los modelos que se puedan desarmar, lo hago, hay que pintarlo por partes, hay otros, hay otros modelos que cuando los pegues, híjole, vas a tener que pintarlo también por partes, o si ya, este, no vas a pintar nada interno, este, pues, píntalo completo, pero casi todo va a ser por partes, o sea, hay unas piezas que si usas, este, pegamento para plástico, o cemento plástico más bien, este, ya no lo vas a poder despegar, y va a ser una, una lata, y todos esos modelos, al momento de que quieras, este, pintar una pieza por, ahora sí que pieza por pieza, al momento de ponerle cemento plástico, se te va a arruinar, entonces, tienes que saber qué modelo principalmente vas a armar. Ok, o sea, depende. Depende mucho. En resumen, gente, depende. Me fue muy largo, perdón. Muy bien, me parece muy bien, porque tan temprano, tenemos invitadaso de lujo, Rubén, tenemos aquí al buen Null Runner, chequen su canal, me vuelvo calabaza, dice, chequen su canal, y bueno, vamos a estar armando este model kit de la X-Wing, que me firmó el mismo Lorne Peterson, allí en Chile, weón, y este, y entonces, a ver, supongo que inicio con la A1. Primero, no. ¿No? Vamos por partes, digo, no sé si de aquí a aquí. Este, este modelo en específico trae las instrucciones en la caja. Se las enseño. Vean, a ver, ¿quién sabe japonés en el chat que nos diga? Para que nos eche la mano, porque. Y un poquito de inglés ahí, dice. Ah, tantito, ¿no? Bueno, ahí están las instrucciones en la caja. Sí, sí, sí. Bien. Pero bueno, primero lo que es, es seguir los destructivos, yo mucha, a mucha gente no le gusta eso, pero, eh, pues vamos a tener que seguir como los primeros pasos, y cada uno, yo lo que hago es, cada runner tiene una letra o una identificación. Vamos a un paréntesis, ya haganle caso a Emilio, perdónos a Emilio, dice, y es una gran pregunta para iniciar en nuestro hobby. Bueno, primero que dice, dice, armen un perfect grade para que dure más el en vivo. No, primo. Y luego dice, Emilio, ¿qué se ocupa para iniciar en este hobby? Ok. Aparte de billete, obviamente. Fíjate que al inicio, de los videos que hice, era lo que les estaba comentando, no necesitas tanto dinero. El model kit es lo que te cuesta al inicio, o sea, hay ideas de entry grades que te pueden costar 300, 500 pesos mexicanos, pero lo que les quería enseñar y lo que le traje aquí, Alan, es que prácticamente con pinzas de, que son, este, pinzas para... ¿Truper? Sí, truper, pero, este, para, ay, se me fue el, para... ¿Talacha? Sí, pero para circuitos, o sea, todo lo que es... Ah, ok, ok, ya. Para circuitos. Entonces, este, todo eso, eh, lo puedes conseguir en una tlapalería, eh, lo que son las limas, puedes irte a, bueno, te vendan, este... Súper. Prácticamente lo de para las uñas, lo puedes conseguir, este, algún exacto o cúter, que sería como lo inicial, lo ideal, y ya, si te quieres ver más esplendido, pues, ya comprar lo que es el panel line, ¿no? Que te puede costar de 90, 150 pesos, depende de dónde lo llegues. Yo creo que es muy necesario, ¿no? Porque estas líneas no se ven, o sea, yo creo que sí lo necesitas, ese al menos, ¿no? Sí lo necesitas, o sea, hay mucha gente que lo llega a armar sin ponerlo, obviamente, pues, se sigue viendo como un juguete, ¿no? O sea... Un saludo, Ilea, ¿cómo estás? Pero, pero, este, pues, sería como lo esencial para iniciar en esto, y ganas, y ganas y paciencia, porque sí, hay mucha gente que corta, pone todo y ya, y pues, tener un poquito de detalle en eso, o sea... Ok, en el ensamblado, mi parte menos favorita. Sí, es lo que estabas comentando. Muy bien. Entonces, pues, prácticamente en el instrucción... Pinzas, model kit, panel liner, cemento plástico... El cemento plástico no es necesario, pero si se te llega una pieza, digo, a romper una pieza, pues, sí, o sea, para este tipo de model kits que son, que se ensamblan, no necesitas, para, por ejemplo, para esto, muchos de Bandai, Cotabuquilla, este, cuando ya son tipo Rebel, ya son Italeri, este, Tamilla, Esvezda, si vas a necesitar el cemento plástico, que la verdad es un poquito más, este, complicado. Que dice, ¿dónde se consigue? Lo compraron en Amazon, me llegó de Amazon, Mau. Dice, en las ocasiones donde se tienen que pegar las piezas de una figura de resina, ¿qué pegamento recomendado? ¿Cianoclilato o Superglue? Con la loca, exacto, superpegamento. Lo que pasa es que, entonces, ¿qué? Con la loca es en México, pero dependiendo de la región, se llama diferente, por eso solo he decidido Superglue o de anoquilato, porque en Chile... Y no nos patrocina, ¿no? En Chile, cálmate, mi chavo, perfecto. ¿Con esa pintura no pintan los Hot Toys? Este, pues los de Hot Toys, no me ha tocado pintar uno, sí los he visto, pero realmente... ¿Pero, o sea, entiendo que estos son esmaltes? Este, bueno, puedes pintar desde acrílico, laca y esmalte. Este principalmente es esmalte, porque... Tengo entendido que aguanta más, es a lo que voy con los Hot Toys, porque dicen, bueno, esos tipos de figuras que van a aguantar más desgaste, no como el de las mini... Ah, ok. De resistencia, laca, después esmalte y al final acrílico. Va, súper. A ver, vamos a empezar a armar, porque nunca armamos nada. Correcto. También está el cemento plástico de Ronin. Ah, yo lo he usado para los Warhammer, está muy bueno. Dicen, ¿no hay otras marcas? Y no sé, pues hay muchas, ¿no? Hay muchas, Mister... Es lo que estábamos diciendo, Mister Hobbit, Amilla, Ronin, este... Es que hay una infinidad de material, y la verdad, pues te puedes volver creativo que les enseñe esto, ¿no? Ok, ¿con cuál empiezo? Ok, empezamos con la A, del A1, que sería esto. Espera, esperame, esperame, pero vas a también usar el A2. Ok. Entonces, no todos los vas a cortar. Sería A1, A2, pero es el 6. El A del A1, corta el 6. Como lo vas a cortar... El número 6, ok. A ver. Si quieres, este... Si quieres, al inicio... Justo lo que yo te decía es que yo cuando estaba, o sea, en Warhammer, por ejemplo, lo que veo es que cortamos aquí al ras para que quede planito, por eso tiene un perfil plano. Ok. Y cortamos para que nos quite la chamba, pues, pero tú dices que no. Yo te recomiendo que no, porque al momento de cortar al ras, algunas piezas, jala, se jala o se mueve y se llega a romper. Entonces, córtalo desde un poquito más atrás, que sería, por ejemplo, en esta extensión. Ok, entonces, el número 6, lo corto aquí. Exactamente. Lo ves en la pantalla. Ajá. Ok, va. Entonces, este así. Ajá. Y de las otras uniones. No, exactamente. Rueditas, ok. Va, perfecto. Eso es lo que puede pasar. Ah, ok. Va, entonces, hay ciertas piezas que se pueden salir. Ahora... Pues, no salió nada, se ve muy bien. No. Ok. Ahora... Corta los rebabas o lo ves tú. Con esta, con esta. Y vas a sentir la diferencia. Ok. Cortar eso. Sí lo puedes cortar al ras. O sea, este es más fifí. Ajá. Ok. Ahí todavía de más calidad, mejor este... No, salen solitos, eh. Está muy bien este modelquito. Y ya no tienes que lijar. O sea, la idea es cortarlos todos, tenerlos todos y después lijamos. Y que quede lo más plano posible. Correcto. Aquí no me convence mucho, eh, porque... Trae curvatura. Ajá. Siento que le voy a quitar el... Ok. Vuelale un poco más. O sea, es que de ahí no lo veo. ¿Ves? O sea, es que si le corto aquí está como raro. O sea, como que... Mira, inténtalo. Vamos a echarle la basura. No lo voy a... Lo voy a fregar y para qué quiere. Dice, pinta en Warhammer. No, hoy nos toca. Hoy nos toca pintar, este... Una X-Wing. Estamos ensamblando una X-Wing, hijos. También está el cemento plástico. Muy bien. Ok, eso lo vimos bien. Pinta en H. No, eso sí no. Este... Paciencia, dice Null Runner. Dice, Juan, que ahora sí vamos a armar. Ahora sí. Secret Catbox. Un saludo. Dice, cuando compras una impresora 3D de pelea, te regan unas pinzas de esas. Dice, es mejor limpiar el exceso que rellenar un cráter. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tiene sentido. ¿Hay mucha diferencia entre la pintura acrílica y la laca que se ocupa para Gundam? Sí. Este, acrílicas casi no huelen mucho. O bueno, prácticamente no conozco alguna que... O sea, expiden un olor. Yo siempre uso mascarilla para todas. Porque, pues, no está de más. Este, laca. Tiene más resistencia. Es un poquito... Yo casi consigo todas. En este caso yo traje para que vean una hobby mío. Este... Te toca A2, la 11. Sí. Este... Tú dale, tú dale. Tú explícale. Esta hobby mío, ya es laca, ya viene diluida para pintar con aerógrafo. Yo pinto mucho con aerógrafo. Casi no soy de pincel. Son muy pocos detalles de los que yo hago con pincel. Este... Pero tiene mayor resistencia. La parte para cubrir es mejor. Y... ¿Qué otra cosa? Bueno, estas huelen demasiado. Estas... Sí o sí, usen máscara, ventilación. O sea, ya les sabía... ¿Hay agua en el hoyo? No. Dices, ¿por qué siempre está contento el ferro? No. No, pago en el que me doy con esto. Desde que inició en ese hobby es más feliz. No, sí. Sí me imagino. Sí ve por qué. Eso sería. Muy bien. Se recorta quitar babas y lija. Prácticamente de cada pieza que quites. ¡Ay, Dios! Ese dice... Cat, cat, cat... No, es que yo no veo... Secret cat box, dice. Este... Caja secreta de gatos. Bueno, son unos chavos que hacen 3D allá en Guadalajara. Ok. Se corta por el frente o atrás del runner. He escuchado ambas. Como te... Pues como te acostumbres, nada más no volarle la pieza. Yo no, realmente no me... O sea, lo puedes tanto cortar. A27, A27, dice. Perdona si te estorbo, amigo. No, no, dale, dale, dale. Puedes cortarlo tanto así, volteado, pero... A27. Como te acostumbres. Ok, A27. Se están. Se corta por el frente o atrás. No, 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 nervioso. Tú dime, tú dime. Tú dale, tú dale. Ok, bien. Si no, lo ponemos a armar a él, ¿cómo ven, gente? Yo solo cotorreo en el chat, que eso sí se me da. ¿Qué pinceles recomiendas para laca? En ese hobby también sirve lamer el pincel. Pues sí, como unas tres, cuatro veces. No, 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 no recandamos nada más. El viaje, el viaje. Alan, todo nervioso, eso es nuevo. Dice, pinceles para laca, ¿cuáles usas? O ¿cuáles sueles usar? Híjole, es que realmente el máster de pinceles lo tienen aquí. Yo uso mucho de mi herramienta. Algunas cosas son muy económicas para... Y eso es en lo que me enfocaba en los videos. Para que podrían checar que no hay ninguna limitante, ¿no? O sea, uso, compré unos de Amazon de los más económicos. ¿Cuál uso? Por ejemplo, de aquí empezamos con los 800. Perdón, ahorita termino la... Perdón, perdón. 800. Ah, sí tiene ligeramente. 1,200. Ay, güey. Sí, queda. Y ya al final podemos, o brinca la... Esta es 1,200, ¿no? Sí, con esas dos, si queda, ya nada más le dos con el... Con, con, con... Ok. Con las dientes. Bien, gente. Me siento como en la estética con estas, así. No, no, esta sí no, esta sí no. Esta sí no. Me siento como en la estética, que va a quedar un diseño. No, el Hellish ahorita te lo voy a pasar. Oye, ahí sí están bien contentas, ¿no? La patrona luego está poniendo uñas y huele esa cosa a que... Bien, las trató, pero... Con razón les gusta ir a las uñas, no poner velas, ¿no? Nada más vale así como, realmente lo que tiene es muy poquito el detalle. O sea, no es una marca, el seleccion es como los Noob Marks, entonces es para que se le quite un poco y ya con el primer que le vayamos a poner después, se ven si las imperfecciones hay que volver a lijar o si no. Yo realmente recomiendo quitárselas desde un inicio para que no estemos batallando. Y con la pintura y todo, porque por ejemplo hay ciertos runners que te vienen en negro, por ejemplo esta que está aquí, que es el de la base, probablemente vayas a marcarse blanco en las uniones. Ah, el corte. El corte, no se va a poder quitar del todo, o sea, es muy difícil quitarle ese como tono blanque, sino que se hace, pero pintando haces maravilla. Súper, mira, aquí dicen, muy bueno, les deseo éxito desde Nicaragua, un saludo hasta Nicaragua, qué amable. Mira, ahí está el buen David Barnes, que es el que me usa esta playera, también rifada, ¿no? Que está armando y pintando también, tremendo ilustrador. Este dice, ¿qué tan buenos son los pinceles tamilla? Yo también tengo esas dudas. Tengo nada más un kit que viene tres pinceles que son un starter, es bueno, pero son delicados, son muy delicados. O sea, son muy delicados, pero son buenos. Súper. Ok, ahora dice que estas tres piezas le quito el número que pensé. Ajá. Ah, no, tengo que cortarla a 212. Ok. Santo Dios, a ver. Es que la verdad este instructivo sí está un poquito... Es este, es este, es el ala grande. El ala grande, ¿no? Ok. Bien, súper, adelante. Muy bien, chiquillos. Entonces me está diciendo que no se trata de comprarlo más caro. No, este, podemos usar con esto de pinzas desde Trooper, Mikels, King Tony, no tenía idea de que esta me la regalaron. El Rey Tony. Sí, el Rey Tony, o sea, hay muchísima herramienta. Después empecé a comprar ya un poco más, entre comillas, profesional, este, porque hay de todo tipo, ¿no? O sea, hay pinzas que te pueden salir desde 2 mil pesos, este, mexicanos, y pues, o sea, el tipo God Hand. Estas yo creo que se van a perder, ¿eh? Están, están perronas. Están tiros. Viene, ese viene con todo un kit que es de Despiae, y viene... Presúmenles, presúmenles tu joyería. Híjole. A ver. Vámonos, si quieres, te lo paso ya, ahí viene ya un poco incompleto, pero... Ya ni trae nada, hijo. Es que ya me quitaste todo, ¿eh? Ok, ok. Ay, güey, a ver, ¿qué es cada cosa? Separador de piezas. Esta es como una navajita de separador de piezas. Apéndole el botoncito. Ay, güey. ¡Aguate! ¡Aguate! Exacto, sí, sí. Te agarra, esto lo guardas como... Nada más piézalo así como en una superficie. Aguas, ¿eh? Cuidado, gente, mire. No, todo de Naucalpan, todos los camiones de Naucalpan. Sí, viene del Edomex este combo. Ok, muy... Vengo de armar piezas, gente. Ok, muy bien, muy bien. Está padre, o sea, entonces esto es para... Separar piezas. Pero cómo, o sea... Ok, al momento de que las unes, por ejemplo, en mi caso, yo unido todo el modelo. Ok. Para quitar, o si te llegaste a equivocar, separas piezas y también, este, pues, gente. No, nada más piezas. Separas con esa con cuidado y ya la bota. O puedes usar palillos. Ok, súper. Palillos. O sea, hay de muchas... Hay más plecas a dos porque si no hay... Si te vuelas el dedo, o sea, sí, bajas con eso. Este, hay... Ese kit trae navajas para el exacto. Ok. Este, un exacto. Oh, está muy bonita la navaja. El... Un pincel. Ok. Bueno, sí. Es una pluma. Una plumilla. Una plumilla, plumilla, plumilla. Sí. Este, si le levantas... Es de dos pisos. Oh, no, manches. ¿Cuántos riñones estamos hablando aquí? Te sale aproximadamente 600 pesos en adelante. Oh, está bien bonita las pinzas de precisión, eh. Están bien parronas. Y son unas tijeras. Y las de la... Vienen estas, las de la estética. Las de la estética. Vienen de varios tipos. Ok. De estética Doña Nancy. Y esta es una... Es una lima de vidrio que es como para pulir. Wow. Es una maravilla esa. Wow. Ok, le tengo que hacer más esto para dejar más perfectos los modelos. Me gusta, me gusta. Está muy interesante. Bien. Vamos a seguir con... Dale, dale, dale. Ya saben que de todo siempre hay tryhards, ¿no? Este es el set tryhards, ¿no? Ay, madre. Está muy chido, ¿no? Está muy padre. Este está muy completo, la verdad. Hice un video de este referente y la verdad a mí me ha gustado. Algunas piezas son, eh, o sea, no de la mejor calidad, pero por ejemplo las limas, excelentes. Este, las pinzas, eh, pero sirven. O sea, la verdad sirven para lo que tampoco quieran utilizar o desmontar ciertas cosas. Por ejemplo, las pinzas de precisión no te sirven para desmontar, pero son buenas para poner decals y todo. Entonces, hay muchísimas cosas que puedes ocupar, digo, ya enseñé las limas de estética, hasta he escuchado... Ya se le va a quedar en el estética, así, estoy poniendo, mira, estoy armando modelos. A veces no sé, a veces no sé, me puedo volar. Ya te pasas tú de una vez, ¿no? Oye, ya que estás de hacendosito... Tú me dices, ¿qué quieres? Dice, anda, pero qué épico el crossover, si aquí anda mi compa, el Fer. Este, y se pregunta, ¿qué es lo que armas en Model Kits regularmente? Ok, desde GOMPLAS o GOMDAMS, como muchos lo conocen, este, mecas, por ejemplo, Rex, de Metal Gear, Pat Labor, este, llegué a armar Model Kits, por ejemplo, lo que había dicho, de Svesda, o sea, vehículos blindados, este, un Countach, varios aviones, un Blockhawk, este, principalmente más lo que es GOMPLA. O sea, porque la versatilidad, me gustó mucho eso de poder desarmar el modelo, pintarlo, y aparte, o sea, es un mundo que puedes hacer de customización, desde el kitbash, este, ponerle lo que es LEDs, pronto voy a subir algo con LEDs para que lo chequen. Este, hay una infinidad que puedes hacer, pero prácticamente no tengo un tema, pero los mecas me encantan. Ok, lo del tono robots. Muy bien. Ay, al revés, las instrucciones, no, pues no le iba a atinar nunca. Este, ok. A ver, déjame ver, es que no sé. Léelos, porfa. Vas desde aquí. Padre, si queda mal el modelo, directo de 8 horas, nos vamos a 12. No me digas, no me digas, hijo. Pepa, Datsuki, ¿qué tan buenos son los pinces también? Ya lo contamos. Sí, es así, la pregunté. No lo cambia, Puripo, ok. A Dalit, hola, Null Runner, hola, Dalit. Nada más las uno, ¿verdad? No hay que pegar nada. No, 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 esto nada más se une, sin problema. Perfecto. Por ti acabo de comprar un Batman, me imagino, para armar con sopetescientas piezas. Recen por mí. Ten paciencia. O sea. Qué horror. No, está bien, la verdad, es padre, nada más, pues, ingéniatela, o sea, y ten paciencia. O sea, esto es para que lo disfrutes. Yo soy Team Pintura, a ver, chat, ayúdenme, yo imagino que va a haber más gente Team Pintura. Tenemos que ver Team Pintura. Escriban en el, ajá, Team Ensamblado, por favor pongan, este, Team Ensamblado en el chat, y pongan Team Pintura, quien sea de pintura, vamos a ver qué tal. Tipo Tren Topic, ¿no? Para saber. Sí, a ver qué les gusta más. Dice Aerocreate, un saludo hasta Colombia, ¿cómo estás, manito? Eh, ok, creo que ya, ya la regué o no. Un saludo de los Noctámbulos de España. Ah, un saludo, un saludo, qué chido, ¿cómo estás? A ver, ya le estoy regando, ya, ya pegué esta pieza, pero abajo iba otra, y no le quité el número que pensé, entonces, ya no sé qué estoy haciendo. Se canse a la bajones. Sí, ya no sé qué estoy haciendo, sí, o sea, a ver, ayúdame, ayúdame, porque pegué esta pieza, bueno, perfecto, pero, pero, este, no, déjame paciencia, gente. Mini Armando Chau. Mini Armando Chau. Dice, Alejo, te dice el zoom para poder ver todo lo que haces, a ver, ahí, ahí están más lejitos, sí, ahí está más lejos, ¿no? Bien. Mira lo más. Este, dicen, ah, un saludo ahí a Tecachec, dicen, eh, Don Chunky, ¿qué marcas son esas pinzas? Están bien chidas, eh. Despi. Están bien chidas, Despi, ahí están, Despi. Quiero suponer que así se dicen, eh. Nunca lo había escuchado, eh. Despi. Es el canel haciendo miniatura. Siempre me dicen lo mismo, ojalá, mira. Ok. ¿No? Sí. Esta pieza, la morrilla que tienes acá, abajo, va acá. Esta, ajá. Es que el manual sí no ayuda, sí, está muy chiquito este. Sí, ¿no? Como que escatimaron. Sí, ya, la edad que tenemos ya, una lupa. Perdón, ¿cómo lo ven, eh? ¿Cómo lo ven? Ok, la pego ahí. ¿Y ahora? Nada más ensambla, tienes dos que armaste, esa va del otro lado. Ah, aquí, ¿así? Exactamente, sí. Ah, perro. Sí. Ya me dijo, Ruco, me viene a mi casa. Ah, sí, ¿no? Nos estamos diciendo. Soy el primero, soy el primero, soy el primero que le dice, Ruco. Sí. Bien. Ahí está, ¿eh, gente? Ya casi queda el huevito kinder. Este, dice... Buenas noches a todos, ¿cómo estás, Ailar? Un saludo, un saludo. Y se han venido mucho. Sí, me han venido mucho. Sí, me han venido mucho. Dice, yo desde hace años venido mucho al gran Robert Aguilera. Ok, súper. Pues muchas gracias, Ailar, un saludo hasta España. Don Chunky. Dice, yo siempre quise pintar un avión o tanque modelo, pero ahora ya estoy vicioso con la impresora A3D. Es que, o sea, es que sale y ya le quita los soportes y vámonos, casi a pintar, casi. Y esto sí, o sea, ve, o sea. Es que, ¿verdad? Ahí está el amor. También. Ahí está el amor. Herramientas de modelismo, qué bueno. Este stream se ve de todo. Ya tocaba, ya tocaba. Trae hasta el destapado. Dice, ¿crees que el separador sirva para separar Lego? Seguramente, ¿no? Seguramente. Seguramente, hasta resiste más el Lego, ¿no? Dice, a veces siento que son toscas, pero quizás sea yo. Pero, este, las pinzas de Citadel, sí, sí son toscas, la neta sí. No las he usado yo, ¿eh? No. Están padres, son muy resistentes, pero sí están toscas. Este, además, GOMPLA, ¿qué te gusta más? ¿HG o RG? Ok, High Grades o Real Grades. Ah, perdón. Son escalas. Ok. High Grades, digamos que es un grado abajo del Real Grade. Este, los Real Grades salieron para contemplar, por ejemplo, hay muchos Real Grades, que son el tamaño, este, para tener como la calidad, oye, la, pues sí, la definición de un, de un Master Grade. Entonces, este, he armado los dos. Eh, High Grade puedes customizarlo más, es más fácil pintarlo. Real Grade son un poco más endebles, o sea, las piezas llegan a ser más frágiles. Me gusta más armar, pues los Real Grade sí me gustan armarlos, pero para customizarlos vas a batallar más. Ok. Tiene más runners, por ende. O, de estas. Las. Súper. Este, te caché, hola, bueno, ¿estás hablando? A ver. A ver. ¿En qué precio anda? No tengo la menor idea. La verdad que me lo mandó el de Descanonizados directo a la casa, junto con una bolsa de chocolates, que refuerzo, que refuerzo. Y este, y no tengo idea, ¿no sabes cómo cuánto anda algo así? O gente de las tiendas de hobby que nos diga ahí el Emilio. La verdad, sí, no, desconozco en cuánto anda, y puede variar. O sea, luego Amazon sí se vuelve un poquito con los precios, y sí te deja eso. Sí. Sí, o sea, en algunas cosas, no en todo. Yo, yo algo que les quería decir, gente del chat, voy a aprovechar a ver que esté la banda, este, para hacer el comercial, es una locura, yo, al final, les voy a compartir un link aquí en el chat, se los voy a dejar en, en Discord, porque compré algo en Amazon, la verdad es que yo nunca había visto algo así en Amazon, me da mucho gusto, ustedes me dirán qué opina, a ver si lo encuentro, digo, entre las mil cosas, ¿no? Pero compré algo en específico en Amazon, que me llegó ayer, la verdad es que estoy gratamente sorprendido. Hola, China. No, 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 Amazon tiene una línea, se llama Amazon Basics, que base a la investigación, este, a fondo de Jeff Bezos para sacarle el dinero a la gente, busca qué cosa es rentable, o qué se está vendiendo en su plataforma, y entonces hace un producto de alguna forma símil, con el que, este, pues hace dinero, ¿no? Básicamente. Lo voy a dejar en el Discord de Bicéfalo también, en general. O sea, compré un mueble para modelismo, me costó 220 pesos con todo y envío, me llegó el mismo día que lo pedí. Está chulo. Y creo que lo chequen, es una locura, la neta. O sea, yo nunca había visto, las 220, le cabe 60 pinturas, es, es demencial, ¿eh? O sea, vean esta cosa. No me patrocinamos, obviamente, 220. Y ven cómo tiene los plastiquitos, está hecho en China. A mí me parece muy buena noticia, porque quiere decir que hay gente que está metiendo el hobby, que compra suficiente como para que Jeff Bezos diga, ah, bueno, pues ahora le, ármate uno y véndelo, ¿no? De acuerdo a las tendencias de venta. Entonces, entró toda mi colección de metalizados y... ¿Y señor, ya viene con las pinturas? No, no viene con las pinturas, no. Pero 220 pesos es nada, es nada. Está súper bien. Entonces, bien por el hobby, gente. Nos toca seguir difundiendo. Y esperemos que sigan metiendo cosas en diferentes marcas y siga creciendo el hobby. Nos ayudan mucho a todos. Me comentan que en producción, que este Model Kit anda en Aliexpress, 400 pesos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la producción, Aliexpress. Dice, Tim Pintura, Tim Ensamblado, Tim Ensamblado. Buenas a Adolchat. ¿Cómo estás, Gotemesero? Un saludo hasta Chile, weón. Dicen, ah, ah, todos los Model Kit se deben de pintar. Este, pues, no, mira, como tienen obviamente el acabado en plástico, si tú lo terminas se va a ver, no me gusta decirlo así, pero se va a ver como un juguete. Entonces, ya está tu decisión a pintarlo, no es forzoso, o sea, la experiencia o lo que te tiene que dar la diversión es el armarlo. A mí en este caso es como, ¿qué podemos hacer? ¿Es lo divertido? Yo tú ya deberías estar extasiado con esto, pero... Ah, muy bien, muy bien, no, 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 es que sé de pintar. De acuerdo, estoy bien, estoy bien. No, pero realmente no necesitas pintarlo. Si quieres ir un paso adelante, pues puedes iniciar desde el paneleo, ya puedes después con la pintura, lo que estaba diciendo, modificaciones, LED kit bashing, weathering, hay muchas cosas que puedes hacer y pues como está diciendo este Alan, hay que hacer crecer esto, para que muchas marcas se fijen acá, que haya mucho movimiento, eso es lo que principalmente queremos hacer. Sí, y ahí ya que salgan 400, te salgan 200, como este mueble, ¿no? Correcto. Que es mucho más accesible para todos, porque ya lo pueden producir en masa, ¿no? A ver, dice, encuesta, dice, bueno, don Alan, sí, este es el, bueno, vienen todos, mira, aquí dice YouTube y todo lo que tengan que ser. Este, dice, vamos para acá, nunca armado, así que sería imparcial. ¿Cómo le haces para comprar la acá en Latinoamérica? Ya que importar desde otros continentes está complicado. Sí, México sufre con algo muy, muy cañón con eso, pero, este, casi la mayor parte de las pinturas que llego a pedir, las pido por AliExpress, se la mueven, hacen sus cosas en aduana y se la saben. Tardo un poquito más en llegar, sí, pero, este, pues sí han llegado, esta la pedí con varias, este, con otras más pinturas, pero normalmente son pedidos que es como de no te pidas uno, pídete más para que te salga rentable y ya lo rompió. No, no, todo bien, todo bien, que salió volando, no entiendo. Ok, ya, ya, todo bien, tú sigues, tú sigues. Eso es el amor, ahí está, tú sigues, tú sigues. Este, entonces, hay muchas otras que llegué a pedirlo con ciertas tiendas aquí nacionales que lamentablemente hay una que cerró, no sé si se pueden decir, tiendas, El Reino. Ah, de Guadalajara, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Ahí conseguí unas pinturas de las G-Paint, muy buenas, el problema es que el creador las dejó de azor, tuvo unos problemas financieros, no sé qué hizo, y este... O sea, el que las... El que las hacía. Ok, ya. Tuvo un problema. Por eso es que hay que apoyar las marcas. Es correcto, entonces, El Reino me parece que ahorita ya está en liquidación. Ya tiene rato, ¿no? Volvió a reestructurar, hace poquito le pedí unas pinturas, unas TurboDork. ¿A poco? Sí, y este, pero ya está liquidando todo, entonces, pues aprovechen. Ya caminó. El shortout ahí. Ya caminó El Reino. Ah, no, creo que ya está otra vez, este, creo que sí. Yo me quedé en que tenían como un drama de que no habían cumplido con sus entregas de monas chinas, y se les estaban medio linchando, y después terminaron cerrando, es lo que entendí. Al principio era una tienda de juegos de mesa, después se transformó en una tienda de hobby, porque, la verdad, y al final fue una tienda de monas chinas, ¿no? Porque, pues, lo que deja. Primero comemos, luego hacemos, ¿no? Entonces, tenía un tema muy específico ahí, y yo me quedé en que iban a cerrar, ¿no? Ya más no supe de la tienda. Creo que sí, hace dos semanas me metí, creo que sí están volviendo a surtir stock. Qué bueno por ellos, la verdad, que haya conseguido todo eso. Ahí pueden. O sea, hay muchísimas tiendas. También en Gundam México, igual pueden conseguir así pinturas, este, pues también... Al final es un poco como lo de Scale, ¿no? O sea, cuando me mandaron el patrocinio para el Mini Paint Show, te trago una aduana, y me pedían chorromil pelucholares, ¿no? Para liberar así las escrituras de la casa, un drama. No se pudo. Este, y después me mandan estas, las Drop and Paint, y me mandan parte del patrocinio, y llegó, a los tres días, pagué diez dólares de importación, y no hubo problema. Entonces, al ser un volado, la única forma segura que tienen es apoyando a las tiendas locales, comprándoles, para que sigan vivas, y ustedes puedan tener acceso a los materiales. Obviamente va a ser más caro, sí. Sí. Pero mira, de eso a los dos mil, doscientos dólares me pedían para liberar como mil dólares de producto. Con aguacate. Con aguacate. Entonces, no, o sea, realmente vale la pena apoyar a las tiendas locales. Eso sí. Honestamente. A ver, leemos otro Team Pintura. Buenas noches, saludos a todos. A uno, cinco. Ay, es que ¿por qué ponen ese azul no veo? Jamor. Perdón, perdón, perdón. Este, no creo, porque son tan calcas. ¿Cómo lo haces para comprar laca? Ok, se lo leímos. Diestro con el pincel, pero torpe de manos. Un samurái sin espada sobre anciano. No sé a quién le fue la pedrada, pero gracias. Las pinzas aguantan... Está tanqueando por mí, gente, muy bien. Las pinzas aguantan cortar acerado como... Ah, ok, ya. Esa es muy buena pregunta. Lo de los ejes de Hot Wheels. Mira, como las pinzas de corte, las normales o las de punta, yo no recomiendo cortar eso porque las vas a doblar. Pero mejor cómprate para cortar los de Hot Wheels. Yo te recomendaría comprar hasta las de Trooper, las que son de pinzas de corte o pinzas de... Bueno, que también se las vas a chatar, pero las de electricista. Esas te pueden servir para eso. No voy a tener que ayudar, estoy muy perdido. A ver, ¿qué quedaste? Seguimos ahorita. Ok, armé esto. Vale, está al revés. Nada, no sé. Ya lo rompió él. No fui yo, gente. Fue él. Fue el experto. Está muy... Ahí está su héroe. Ok. ¿Qué crees? Ah, no. No, está bien. Esto sí debería de... Sí, esa sí va a ir, pero va con otra pieza. Ah, para embonar. Ah, sí, nada más ya no la pongas así porque salió volando. El tema es, ya después ya no sé qué onda. ¿En qué pasó? Corté estas dos, ¿no? Las turbinitas que venían ahí. Las turbinas. Ok, ya cortaste el de la A2, el 10. Ya. Correcto. ¿De cuál es el Discord de la comunidad? Pónganle, sin una exclamación, Discord. Él les va a salir aquí en Twitch, les sale. Un saludo a Carlos Barrera. ¿Cómo estás? Dice, está buenísima la adquisición. Dice, ahora, ¿cuál te parece la mejor marca de modelos de escala militares? Ay, güey. Si le sabes al militar o no. Mira. Tamilla, ICM, Jiwa, Meng o Trumpetron. Ay, mira, no me... No, tengo mi favorita nada más te puedo decir. O sea, no he probado todas, por ejemplo, Trompetir. Te compré, la verdad, no he hecho ningún modelo de escala de Trompetir, pero sí he comprado herramienta, no me fascinó. Entonces, pero no puedo hablarte de Model Kids. Mi favorito, Esvezda. O sea, para vehículos militares, Esvezda, por los modelos que tiene. Pero buenos, pues es que desde Tamilla, o sea, la verdad, le he hecho una calidad impresionante. Y Taller, y también son buenos y económicos. Este... Ay. Esa me suena la única, creo. Tamilla y Taller son las únicas que me suena. Es que son las más conocidas. También está Rebel. Ah, Rebel, sí. Sí, Rebel. Pero, por ejemplo, Esvezda se dedica más como a aviones, pero de las pocas cosas blindadas, buenísimo. Tamilla tiene muchísimos modelos, es que hay... Tamilla tiene dinosaurios, ¿no? Tengo entendido. Creo que sí. Unos kits de dinosaurios, bueno, es cada quien tú. Yo soy muy fan. Te iba a decir otra indicación de manual. Aquí tiene los numeritos. Uno, de cómo armar primero. Dos. Ok. Los como los que son en rombo. Esos arman los primero y para que no se te vayan cayendo las piezas. O sea... El rombo es el... Bueno, perdón, el... Ritmo de ensamblado. Exactamente. Entonces necesito la A15, que es esta. Ajá. Ajá. Esa va primero ensamblada para que no se te caiga toda la turbina. Ok, entonces A15 con A12 y luego le quito el número que pensé. Perfecto, muy bien. Sí. A ver, A15 con A12. Ok. A12. ¿Cuál es A12? Aquí la tengo, aquí la tengo. Bien. A12. Perfecto. Todo un tema es este... Me parece complejo. Y es que está muy chico este... Este model kit. El model kit. Este model kit está muy chiquito. Bueno. Pero ya te conectaste a todos los expertos. Ahí vamos. Ahí vamos. Y ya te veo que te estás encariñando con la parte del armado. No, no, no. Ya lo cariñas. La verdad lo dudo, lo dudo. ¿Qué opinas de las pinturas aquílicas Lampo? No me suena, nunca las había escuchado, eh. La verdad. Un saludo ahí a Jesús. Brian Núñez Mesa, ¿cómo estás? Este, un saludo a Loberlos, ¿qué está pasando aquí? Este, dice... Pero no fuera a pintar, miren, es porque ya estuvieras acabado debatible por el nivel de chisme. Debatible. Este, Owen, ¿cómo estás? Está complicado estas escalas, dice. Ok. Las pinzas aguantan cortar acerado como los ejes de Hot Wheels. Esa ya la contestamos. Ah, perdón. Mejor conseguir con otras. Que mejor otras. Ajá. Saludos desde Chile. Un saludo a Carlos Nicolás hasta Chile. Yo diría que está pequeño. Ah, yo no diría que está pequeño, que es tamaño promedio. Muy bien, muy bien. Ok. O sea, si te haces feliz, pues no, no pasa nada. Está perfecto. Cada quien, o sea, aquí no se van a decir nada. No, vamos a juzgar. Muy bien. Dos personajazos en el mismo stream del multiverso. Un saludo a Carlos Barrera. Saludo, un saludo. Buenas, ¿cómo le vas a comprar? Ok, así ya. Me falta el directo con Da Vinci todavía, luego lo armamos, gente. El rey no está surtiendo solo modelismo y Gundams. Ah, qué chido. Pues mira. Sí, había visto qué herramientas, pero creo que está resurtiendo, la verdad. Qué bueno por ellos. Siempre, siempre que una tienda crezca o avance o se mantenga, es bueno para todo. ¿Cómo que les gustan las monas chinas? Bueno, hay Gundams mona china, gente. Ah, sí. No tienen por qué elegir, lo pueden tener todo en uno. Tranquila. A ver, déjame hablar. Tú les platicas ahí. A ver, el rey, como aquí les gusta, sí, un gran saludo. Mis Gundams, los empecé con los reels de Null. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo. Este, ahora el hijo de un ministro pinta sus manos en el jardín con el scale 75. Ok, esa pregunta es más para ti. ¿Qué dice qué, qué, qué? Ahora el hijo de un ministro pinta sus manos en el jardín con el scale 75. No entendí nada. Tampoco. No entendí. No entendí, Pancho, perdóname. Te van a pedir MCDS, cantidad. Ok, esta está buena de Aerocreat. Las lacas son consideradas mercancías peligrosas para transporte aéreo. Te van a pedir MCDS de cantidades limitadas y embalaje específico. Es correcto. Es posible importar. Perdóname, se debe asesorar muy bien. Sí. Qué drama. Qué drama. Si es todo un... Ay. Si es... Gracias por la respuesta. Digo, ahí lo complementaste muy bien. Pero ya los de AliExpress que se peleen. Pero sí te llegan. Ok. Sí. Vamos a ver prácticamente. Estoy espectacularmente perdido. A ver si está la 1.5. A 1.5. A ver, repito. A 1.5 como en el super cuando te nombran. Aquí está. Ya, perfecto. Adelante. A ver, ya llevas 50 minutos y aún no armas ni una ala. Mátele más speed. Qué horror, qué horror. Hago lo que puedo. Se me hace un poco... La verdad se me marea un poquito como estar viendo... Las piernas. No te preocupes. De aquí para allá. Vamos. Entre matrices. Tú dale, tú dale. Si no, ahorita te echo la mano. Este... Las pinzas aguantan cortar ya. Discord. Únete. Saludos. Le voy a bajar. Ahí lo compartieron, ¿no? El Discord. Sí, sí, sí. Le giramos. No pasa nada. Ah, bien. Perdón. Ah, ah, ah. Saludos desde Chile. El kit trae monachina, no. Va adentro. Va, va, va piloteando. Va piloteando. Creo que ya. Saludos allá a Jesús Brian Núñez Mesa. Grande Alan, estás todo complicado con esas escalas. Sí, me está desesperando un poco él. Ahí vamos, ahí vamos. Ah, pero no fue de pinta. Ya lo habías dicho. Rebel también ya trompetir. Yo no diría que está chiquito, ¿ok? Ando haciendo unas pruebas de unas salsas de tocineta. Los dejo escuchando de fondo. Ok, muy bien. Eso se trata. Ok. Maestro, hermoso. Saludan a Overlord. ¿Qué escala es? Es lo que estaba buscando. Ah, no tengo idea. Es lo que estaba buscando. Escala promedio, dices. Sí, escala promedio. No pequeña, es escala promedio. No es lo que estaba viendo, digo, porque, digo, les mentiría que... Yo no tengo idea, ¿eh? Pero, por ejemplo, esto está bien curioso porque Bandai, o sea, ahorita que tiene la colaboración que hace con Star Wars, estos modelos tienen una calidad distinta. Por ejemplo, subí uno que era de marca MPC o MPC. Ok. Híjole, una calidad un poquito deplorable, no quiero tirarle, pero sí tenías que hacer mucho trabajo de rebaba. No lo he trabajado aún porque sí tiene bastante que detallar, pero a comparación de esto, Star Wars, o sea, lo que hizo Bandai con estas... chulada, ¿eh? Yo me he dado que me regaló mi hermano el Model Kit porque él tiene toda la colección pro de Megasource. Ya ves que también están los Megasource para ensamblar. Están bien chidos, ¿no? Tiene una colección absurda de modelos. Ajá. Y él me regaló el Wargreymon de Bandai. No, entonces son buenos. Está muy chido, está muy chido. No me acuerdo, perdonen, ahí me van a ayudar en el chat. ¿Cómo se llamaba el lobo? ¿El que era el lobito? ¿Cuál? ¿Wergarurumón? Wargarurumón. ¿Metalgarurumón? También está. Ay, bueno. Sí. Estoy muy fan. Perdón. Soy muy fan, perdón. Sí, ya nada. Adelante. Ok, vamos con las siguientes. Este chiquito. Consulte el kit, traemos una china. Ya lo dijimos, viene dentro. ¿Qué es lo más difícil? Dentro de lo que armas de modelismo, ¿qué es lo más difícil de armar? Bueno, depende, depende el modelo, pero normalmente las antenas, todo lo que sean piezas delgadas, aquí por ejemplo era lo que le decía Alan, lo que son como las, yo me imagino como las torretas, todo lo que son piezas muy delgadas, híjole, eso es muy tedioso y lo puedes romper muy fácil y como dicen, si se te cae de la mesa se va un hoyo negro. O sea, ¿cómo está? Ajá, es correcto. Ya, esas tienes que ser, o sea, nomás le das tantito y para pegarlas te vas a batallar. Mira, aquí preguntan, dice, normalmente manejarías de 20 a 30 PSI, pero como uso de maquillaje lo regulo con el otro, pero como a menos. Ok, si Alan y Fer en Hobby MK, lo estamos viendo, si lo vimos, muchas gracias, qué amables son, un saludo. Un saludo allá. Eventualmente voy a ir, lo prometo. Ya dijo yo, no lo veo. Para que salga de mi cueva está canijo, pero sí, sí quiero ir, están sido muy amables siempre allá y me han hablado muy buenas cosas, el buen Big Bang del lugar y de la gente. En cuanto pueda, ahí paso a cotorrear. Este, alguien preguntó una duda, pero en México, ¿dónde? Él tiene, ¿de dónde las saca? Pregunta Marcos. ¿De dónde compras las de 1575? Ténganme paciencia, les voy a avisar. Se está cuadrando ahí algo. Yo les aviso. Ahí me llegaron de este, de España, pero ya se está cuadrando. Ten paciencia. Este, dice, bien, creo que ya. Si alguien tiene una duda y no la leímos, vuélvala a escribir, porque es un poco complicado como llevar el hilo y tratar de armar mientras se ha hecho chisme, ¿no? Entonces, pregunten de nuevo, pregunten de nuevo, no pasa nada. A 2, 8. ¿Cuál es el 2? Es que es esto. Es Dianista, aunque este es a 1, ¿no? Estoy canijo, ¿eh? A 2, 8. A ver, voy a moverle, perdone que toque. Ya, sí, es que corté la que no era. No, dale, dale, dale. Aquí al chat. Mira, está el buen Chargoy. Un saludo a Chargoy, mira. Saludo. No, no, no. A 2, 8. Aquí está. No, dale, dale. Estoy bien rojo. Eh, la, 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 la. Concentra el ticket, el modelismo. Ok, que se las clavaron a aduanas, las Scale, de mí ni yo. Sí, la de Mini Paint Show, sí. Ahora tocó por acá, sígueme en mis redes y aprende conmigo, eh. Ahí están los agentes abanales, ahí pintando a todos. Síganlos, síganlos, son muy buenos. Aduana, aduana. Hijos de la fregada. Este, lo oyeron, prometió Mona China. ¿Qué? Ok, este, este, Pepatsuki. Muy bien. Se ve una 72. Hola, Alan, ¿vendrías a Perú algún día? Uh, con gusto. Yo con gusto, nada más que me inviten. Ya, ya toca. Me falta Perú y Argentina. Sí o sí tengo que ir. ¿Cómo? Bueno, más complicado, ¿no? Ya lele el pasaporte. Eh, se ve 1 a 72. Ah, se escala 1 a 144, le dice García Juan. Lo más probable es que sí, la verdad, no dice. O sea, no dice. El buen Ata, un saludo Ata. Tú le debes de saber más que yo, hijo mío. Por fin estoy armando algo, Ata. ¿Cómo ves? Es un compa que siempre va a lanzar el modelismo. Luego conocí, de hecho, con él probé las tamillas y etcétera. Ajá. Y me quedé con las manos chinas, ¿no? No, bueno, me quedé con la impresión 3D, la verdad. Pero sí, con él hicimos ese tipo de modelismo. Bien, voy bien, ¿eh? Ya quedó más o menos una de las alas. ¿Ves? Están las dos partes. No, pero es al revés. No, mentira. Qué mito tótero. Qué mito tótero, vaya. Bueno. Es con la que sigue. Bien. Ok, y... No, adelante, producción. Sí, sí. Pratícanos tú. Sí, es 1.72. 1.72. 1.72, dice más. Gracias. Perfecto. Dice, de good old chisme. Claro, correcto. ¿Cuándo se quite mi aca? No entendí. No entendí. Dice, Andrés Matus, pues viendo, creo que sí me quedo con el pintado para hacerlo. No, 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 no. No, no, no. Es para que les dé miedo. No, no, no. Vamos bien, gente. Solo voy un poco lento. Este es el ala B. Entonces, van a necesitar. Las piezas a 1.5, a 2.11, ¿no? Ya, ya lo tengo. Ya está dominado. Sí, sí, ya. Dice, ¿cómo se hace para evitar las marcas de estrés en el plástico al cortar? Era lo que estaba mencionando. Cuando son piezas en este color, lo mencioné aquí, ahorita no vamos a... Color negro, color oscuro, se llegan a marcar cuando llegas a cortarlo. Es muy difícil quitarlo con el limado. O sea, lo que es la superficie con el tacto se va a quitar. Lo que es la parte de la vista se va a marcar. O sea, va a ser muy difícil quitarlo. Vas a tener que estar lijando y lijando, lijando. En mi caso, por ejemplo, el Rex, el último Rex que hice ahí en mi canal. Lo pueden ver. No quiero hacer el... Sí, pues vienes a hacer comercial. ¿De qué hablas? Ahí ya fue cuando se ven en ciertas piezas. Van a decir, este no sabe cortar. No, es muy difícil quitarle eso. Sí lo puedes hacer, pero al momento que ya pones el primer, el momento que ya empiezas a pintar, se va a quitar. Si quieres tenerlo perfecto, que yo la verdad te voy a decir algo, o les voy a decir algo. Si buscan la profesión, nunca la van a conseguir. Entonces, se van a estresar con eso. Pero lo ideal es que lo hagan como a ustedes les guste. Si le quieren poner rosa a algún model kit, échenle rosa. Lo que ustedes quieran echarle. O sea, he visto muchas intervenciones de que hasta les ponen Shakira. O sea, Shakira a los modelos. Si es su gusto, no es el mío. Pero pueden hacer lo que quieran. Es su dinero. O sea, y es su modelo. Y al final, es su gusto. ¿Cuándo su kit de Miaka? Bueno. Si me imagino de... Aduanas Minis MX, canalazo. De hecho, están en... Hay que hacerle raid ahorita. Le armo la pregunta. Dentro de las ramas de modelismo, ¿qué es lo más difícil de armar? Lea la fuerte para que la gente... Realmo la pregunta. Dentro de las ramas de modelismo, ¿qué es lo más difícil de armar? Ah, ya cambio. A ver, adelante. Dile. Híjole, escalas. Modelos a escala, pero cuando ya te dedicas a hacer algo que es histórico. O sea, cuando son en concursos del IPMS, normalmente te piden que uses los colores que tiene que ser. Bueno, yéndonos a una parte ya más profesional. Si vas como algo más básico, que es difícil. A mí se me complica mucho armar aviones. Porque es incómodo el ponerlo. Hay bases y te venden varias cosas. Pero, este... Aviones. Para mí, aviones. Eso es lo que te podría decir que se me incomoda. Porque se vuelve más delicado por las alas que por ciertas antenas que tiene. Y de lo que he armado, eso. O sea, es lo que más me ha costado mi trabajo. Los aviones como el que tengo ahí que me regalaron. ¿Está difícil? El azul es... El azul de Rebel. ¿Me lo puedes pasar? Se ve complejo, eh. O sea, la verdad. Es un A72, lo enseño, que le regalaron. Sí, mi compa, el Marcello, allá en Chile. Marcello de Chile, un A72. Es un Corsair. Este, probablemente te cueste trabajo porque sí, digo, me imagino que va a tener como que las antenas para lo de la aleta. Pero eso es lo que a mí me... Porque al momento del pintado pegado, tienes que voltearlo, tienes que tenerlo en cierta posición para que no se lastime. Los aviones para mí es algo complicado, pero ya varía mucho en tu experiencia. Ok. Muchísimas gracias. Yo le regalé un helicóptero a mi suegro, un modelo, le elegí todo, y lo estaba armando y todo, le estaba haciendo el fuselaje porque le hacen como con hilo y no sé cuánto. Ajá. Y dijo, ok, tenía más paciencia de chico. Ya no lo armó, ya no lo armó, fue como, ya, ya no tengo la paciencia para esto. Y es que todavía hay, aparte para la modificación, te venden las piezas que son, pues, creo que sí lo has visto con este de Raúl, creo que sí los mete con un Alejo. Ah, ya sí, con muchos chicos. Sí, con chichico. No sé si él lo llega a incluir, pero mete lo que son los cinturones, o sea, hasta para, por ejemplo, las motocicletas de Tamiyan, digo, yo soy fan de las motocicletas, pero este, hay la cadena, que hay ciertas piezas metálicas, igual, hay adaptaciones para todo y ya es donde ya te metes en la customización a full. En camisa de 11 barras, pues. Sí, y cada uno va subiendo de precio y te va quitando poco a poco del monedero. Es muy bonito eso. Este, buenas tardes, ahora sí vas a armar el saca ojos, trae este estafador, creo que está. Eso lo vimos, como que se repitió el chat, como que rebotó el chat, ¿no? Bueno, lo que yo vi. Bien, ahí hasta abajo. Escala 1, 140. Ustedes quieran echarme, refirmo la pregunta dentro de la rama de modelismo, ¿qué es lo más difícil? Eso lo vimos. Dice, algunas piezas se pueden hacer de scratch, eso sí lo he visto. ¿Y el fotograbado? El fotograbado, sí. ¿Qué es el fotograbado? A ver, platícame. Me estás metiendo en un problema. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil o no lo usas? De lo que estaba comentando de las piezas de fotograbado, o sea, son de las que, metálicas, quiero hasta pensar de lo que te había comentado de los cinturones y todo te viene, hasta donde yo eso son esas. O sea, realmente no sé si estoy bien o mal, si no, corríganme, pero nada más, ¿dónde está la pregunta? No, no, yo te preguntaba a ti, ¿qué es un fotograbado? Sí, hasta donde yo sé eso, no quiero errar, o sea, la verdad, no me acuerdo bien el término como yo lo tengo, pero sí es, según yo, son las de las plantillas metálicas y te puede servir para todo lo que estaba platicando de la cadena, de ciertos, por ejemplo, uniones, los tornillos o los bolts, luego te los venden así para meterlos o incluirlos en el model kit, sí, sí eran esos entonces, este, y ya, se me fue el nombre, perdón. Ok. Este, a ver, vamos a ver, ¿cómo se hace? Ok, saludos desde Canarias Máquinas. Ah, buena. De Charvatore. Acá. Tenía un Wargrey Mona Alan, pues está sufriendo. Sí, sí, sí. No, no se preocupen. Si, ni arma el mío, está botado. Y para eso, lo que ustedes quieran echarle, creo que se lo digo. Muy bien, aquí. Yo armé los de Zoids, dice, órale. Esos son muy buenos y quiero armar uno de esos, no he podido. Yo le tomé foto a uno del Juan, un como tigre así, robot, nada, están bien chidos. Están de enfermos, están muy buenos. Este, es buena idea ponerle pines de metal para mayor resistencia de las uniones, sí y no, depende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace poquito saqué un pequeño pincel que era para las uniones o los joints, para como engrosarlos, porque hay ciertas figuras que se le pones, digamos, el escudo o la arma y se está cayendo cuando lo estás posando. Es para eso. Ahora, si quieres reforzarlo, me vas a necesitar un taladro manual, vas a necesitar las uniones o los pines, incrustarlo. Se puede reforzar, sí, yo casi no lo hago. Trato de trabajar con el stock como viene, pero depende que quieras incluirle. Ahora sí que aquí es muy ambigua la respuesta, perdón. Este, se los conozco como fotocorte, dice. Ajá, es que, bueno, yo, una plantilla con los pies, espero. Ok. Este, ¿qué es más difícil? Pintar el avión volando o aterrizando. Depende. Depende. Como todo, ahorita va a ser la respuesta. Depende. ¿Se está quedando claro, gente? Depende. Depende. Muy bien. ¿Las antenas y piezas frígeles se ponen siempre al final? Sí, pero, por ejemplo, cuando las estás pintando, oh, a mí me ha pasado eso, oh. Cuando los llego a poner en una vitrina, no le mido y la antena sale volando y la hago un poquito más aerodinámico el pieza. Entonces, por eso. Este, ¿algunas piezas se pueden hacer a scratch? Sí, pues, eso es lo que estábamos comentando. Yo armo modelos de los OITs Cotubiquilla, en específico, hay muchos detalles, pero muchas piezas pequeñas. Es de tener una paciencia total al armado, como en todas. Hay HGs que tienen, o High Grades, que tienen piezas muy pequeñas. Este, hasta un Entry Grade tiene piezas pequeñas, ¿verdad? Entonces, este, se te cae y luego ya fue. Entonces. Se caminó. Sí, 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 se llamaba. Mi dinero. Es como el guas de cita del... Se cae, ¿no? Que dicen que las botellas... Los botecitos. Los botecitos. Están diseñados para que los tires. Exactamente. Hola, recién llego. Un saludo. ¿Cómo andamos? De Valhalla. Hi. ¿Cómo estás? Un saludo, Valhalla. Los conozco como Fotocortes, sí. ¿Cómo se llaman esas cosas para armar? Disculpe. ¿Y cómo se pueden conseguir? Son Model Kits y los puedes conseguir en línea, en tiendas físicas. Y hay de Chile. En tiendas especializadas, ¿no? Yo diría. Ah, bueno. ¿En Samuels venden de estos o no? No creo, ¿no? A mí algo que me sorprendió mucho de Chile es que hay tiendas de modelismo dentro de los centros comerciales. Entonces fuimos a la torre más alta de Sudamérica, no me acuerdo el nombre ahorita, y adentro de la plaza había una tienda de modelismo con Gundams, pero una tienda inmensa. Y dices, güey, están más avanzados que nosotros en ese tema. Punto para Chile. Punto para Chile. Punto para Chile. Punto para Chile. Este, sí, especializadas, como dice, pues es que es buscar. O sea, lo que nosotros ahorita recomendamos es comprar, si se puede, nacional, para estar apoyando y que traigan, entre más traigan, más económico nos va a salir y más variedad va a haber. Claro. Este, voy a bajar el tonto. A ver, siento que va a reventar esto, espérame. Ahora, únelo tú. ¿Lo puedo valorar? Vale, por favor. No voy a hacer que lo reviente y vaya a ver tabla, ¿no? Dice, me compré un curso de doméstica para cuando el tuyo y me hubiera gustado comprarlo. Diego, estoy tratando de hacer lo posible. Tenme paciencia, pero sí estoy trabajando al respecto en un supercurso de iniciación. Tú, tenme paciencia. Aunque no creo que sea doméstica, seguramente va a ser gratis porque la idea es difundir. Es diferente el tema hobby en España, en Estados Unidos, que en Latinoamérica. Pero ya te iré platicando. Tú, solo mantente cerca, Diego. Dice, en Ciudad de México hay un lugar donde te enseñen desde armado hasta el pintado de Model Kids. Dice Emilio. Sí, correcto. Dice, ¿se notará la textura distinta de ser posible? Un problema, pero sí, ya no entendí nada. No entendí nada. Pero bueno, miren, está Milo Lovato. Un saludo. Javier, disculpa. La pregunta es, ¿es más fácil conseguir los modelos o imprimirlos? Tengo impresora y nunca había visto modelos así. Es que es diferente el rollo. O sea, esto es... Ya me anda rompiendo mi nave. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, no es mía, es descanonizado. O sea, con el Master Rob te arreglas. Ya ven, ni tan fácil, ¿eh, gente? Sí, sí, sí. Yo creía que lo iba a armar por su instinto, ¿no? Pero nada. Este. Son diferentes. O sea, son diferentes y obvio tienen mucho detalle porque son muchas piezas. Es más detalle que la impresión 3D. Yo creo que es distinto. Más bien, ahí sería como... Pues la impresión 3D, pues hay que pintar la fuerza. Esto te permite tenerlo a colores. Este. Y pues normalmente la impresión 3D se hace para otro tipo de figuras, lo que yo suelo pintar. No para esto. Entonces yo te diría que es distinto y lo puedes conseguir en Amazon. Bien. La gran mayoría, ¿no? ¿Están en Amazon o no? Alguno que otro. Es que luego te digo que... Pero pon tú que quiero iniciar. Ah, sí. Sí, sí, sí. En Amazon, ¿no? O sea... Ahí desde Entry Grades. O sea, puedes conseguirlo. Hay varias tiendas, como tú habías dicho, especializadas. ¿El Grade es más detalle o más complejidad? ¿O ambas? Ambas. Ok. Por ejemplo, un Entry Grade vienen dos runners o tres, dependiendo. Mira, cuál es. Ah, bueno. El Master, ahí está. O sea, es que, por ejemplo, esta pieza yo se la puse. Y es como, ¿de verdad no podía estar incluida en la matriz? O sea, tenía que ser una pieza aparte. Es que es por eso que te están cobrando. O sea, bueno, no sé. O sea, yo lo pienso y digo, ¿era necesario? Hay unos porque lo pueden abrir. Depende de lo que quieras hacer. Por eso te digo que ahí, híjole, puedes customizarlo, ponerle adaptaciones. Que también uno luego dice, ¿quién tuvo la paciencia para hacer esto? Que le quedó increíble. Ok. Este, y sobre lo de las escalas, pues es que hay desde los SD, que son los Super Deform, que son como los chivis. Hablando de gunplas. O sea, hablando de model kits de Gundam. Este, hay los Super Deform, que son como chivis, los cabezones. Son muy fáciles de armar. También pueden entrar a mi canal. Ahí tengo uno que customicé, una aérea. Este, también después de ahí está entre el entry grade. Hay demasiadas escalas. Voy a hablar de las típicas o de las usuales. Pero las entry grades son figuras que no necesitas ni pinzas, ni... Ah, los Pokémons, me suena. Hay unos Pokémons, ¿no? Ah, andale, exactamente, que hay un Pikachu, un Pichacú. Un Pichacú. Es que es la versión china, gente. Ajá. No tienen licencia. Ahí tienen los... Pichacú. Otro tipo de personaje. Obviamente, Nintendo, cálmate. Tremenda demanda con esos bellos. Ahorita van a tirar el estilo. Ya me tocó la botana. Este, están esos. Muy bien, muy bien. Están esos. No necesitas pinzas para armar, de los Pichacús. Sí. Hay Goku's, o sea, que también son de Bandai. Está también un RX-78. Que, de hecho, queremos... No es que viniera preparado, pero... No viniera preparado, disculpe usted. Pero queremos darle... Yo sé que tienes... Ah, no me hagan esto. A morir. A morir. Así que, ármalo cuando tú quieras. Ah, qué amable. Arlo cuando tú quieras. A ver. Qué grande. Los amigos de allá de Gundam México... Ah, díganle. Nos ayudan a proporcionarlo. Que algún sexenio lo armaremos, díganle. Eso es un Entry Grade. Y adentro... Ok. Si quieres nada más, ábrelo. Yo dije, ahora que acabe Shaman, ya, ¿no? Sí, 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 sí. No había nieto. Viene unos Water Dicals. Ay, Dios mío. Luego te enseño. Los Transfers, los Transfers, ¿no? Yo tengo un Dicalfixer y un Dicalfixer y un Dicalfixer no sé qué cosa. El software. El software y el... Que es el... Qué locura, gente. Oigan. Vean que no quieren que... Vean que prefieren que pinte. Wow, está muy bonito. Pero aquí el reto. Cuando lo llegues a pintar... Cuando ella tenga a mis hijos y lo llegues a pintar. Súper, súper. Este, y armar... Bueno, armar, el reto es que lo pintes. Por eso es un Entrygrade. Quiero, quiero ver si... ¿Cómo lo pintamos? ¿Como sell shit? ¿Como ese canal lo has visto? ¿Uno que pinta como si fuera el anime? Que lo pone... Como tú lo quieres pintar. Uno en el chat, los que digan que lo armemos y lo pintemos como el sell shit del canal, este, que se ve literalmente, lo pone como en una hoja. Y parece que es de la misma hoja. Eso quiero hacer, está increíble. Píntalo como quieras. En el tiempo que tú quieras. Eventualmente lo haremos. Próximamente en Patreon. Oye, muchas gracias. No, no, no. Ahí vas a Joby y aquí a mi compa. Ahorita mi hermano está viendo el stream así con su... Con el del Wargamingo, que era un carmeno así de... Me lo dio en Navidad. Pero del año pasado. O sea, no esta, el otro. No te preocupes también. Eventualmente. Igual, acá un chico me regaló varias cosas que también se van acumulando. Pero es normal. Dice, el primer es gratis. Cual polvo blanco, versión plástico. Dice. El vicio. Mira, dice Ileana, saludos, Fer. Te mandan saludos. Ah, hermano. Saludos, saludos, Ileana. Súper, súper. A todos, a la familia. Súper, súper. Ármalo y pinta el estilo anime, dice Adalit. Ándale, ahí ya lo están diciendo. Recién inicié con aerógrafo, pero quisieron kit de limpiadores y unas agujas con más medidas para mi guataneo. ¿Recomiendan algún kit? Yo no sé si hay kits de guataneo. ¿Sí hay? Aquí hay algo en el que tú y yo vamos a chocar. A ver, pláticame la historia. En los aerógrafos. Aquí va a haber una controversia. Pláticame la historia. Usado yo puros aerógrafos de los más chinillos. O sea, los chafas. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Óyeme, óyeme, óyeme. Accesibles. De los accesibles. Sí, sí, sí. Bueno, ya vieron que está promocionando a la copia de Pikachu. Entonces, gente. Óyeme, yo vengo de AliExpress. A Poca Choo y a... Sí, sí, Disney no me ha creado así. A Ricky Mouse, Pato Ronald, muy bien. Adelante. Aquí, aquí, por lo mismo de que yo les enseñé como de las piezas, o bueno, de la herramienta muy económica, yo inicié con aerógrafos que te cuestan desde 600, 900 pesos. No tengo trooper, tengo de los Camun o Camun. De esos chinitos. Muy bien. De esos chinitos. ¿Funcionan? Sí funcionan. Me he querido comprar un Iguata, no he podido hacerlo, o sea, porque la verdad le he dado batalla a los que tengo y... No dice trooper, dice trooper. No leo trooper. Ah, muy bien, ok. Oye, con mis pinzas de King County, o sea, con eso dice todo. Adelante, adelante, ok. Ok, entonces, este... Los trooper. Los trooper. De ahí, pues, la verdad me ha servido, he cambiado cosas que ya me dan más batalla, por ejemplo, tengo un compresor Timberteach que me ha salido muy buena. Esto porque empecé con una compresora de las chiquitas, de las cuadraditas que son de escritorio, una cochinada, pero si quieres iniciar con esas, pues adelante. Pero, o sea, te servirá para dos Model Kids, tres, a lo que me quiero referir con eso. Sí te va a servir, pero como había dicho Alan, que era la controversia que tenemos con los aerógrafos, él les va a decir, traten de conseguir un aerógrafo intermedio o algo que le va a... Paréntesis, yo uso pintura acrílica base de agua que se seca rápido, no lacas. Dura un poco más. La forma del uso y la limpieza, tío, por ejemplo, mi compa Juan, que está ahí en el chat, con el usetamilla en laca que tiene su propio diluyente, etcétera, el aerógrafo no se te tapa, no estás batallando. A mí una de las grandes primeras preguntas que me hacen es, ¿y cómo diluyo la pintura para el aero? Es un problema serio porque se tapa mucho, porque se seca rápido a nivel ambiente. Entonces, para hacer como micro detalles en miniaturas, para poder tener mucho tiempo de trabajo, para estar batallando con que se desarme, creo que vale la pena un intermedio. Pero pues en lacas, o sea, no hay tanto problema. No, uso de tres tipos, como estábamos comentando. De acrílicas también la uso. Casi no uso mucho esmalte con aerógrafo porque también es un cuete. Siento que las de esmalte, o sea, la más difícil de quitar se van a hacer las lacas. Pero las de esmalte también, como yo no he tenido los diluyentes correctos, luego batallo más. Entonces, sí las llego a diluir más, por ejemplo, hasta con el... Con el de Sipo te ayuda también, eso es como un pequeño hack. ¿Qué es Sipo? La gasolina del Sipo, del encendor. Ok, no, este se da unos viajes. Para todo, eh, para todo. Feliz no, no era antes, antes de este hobby no era feliz. Descubrir la felicidad en eso, ok. O sea, aspiras gasolina, muy bien. A todo lo que da. Me parece muy bien. Cada quien hace lo que quiere. Cada quien hace lo que quiere. Ah, está súper, está súper, es un hack. Hay de todo. Lo diluyes con gasolina. Pero casi no usa esmalte. O sea, por ejemplo, las Testor ya las dejaban de hacer. Esto sigue siendo esmalte, pero las bases, porque, por ejemplo, con el coating que le puedes llegar a hacer, como no es el mismo coating del acrílico, al momento de usar este, pues no te llevas la otra... La capa. Exactamente. O sea, no interactúa. Es correcto. Es correcto. Ah, súper. Entonces, bueno, hay muchas preguntas del coating, luego hago un video de eso, pero, por ejemplo, hay coatings que tú lo has explicado muy bien, mates, brillantes, como de... Está armado, lo logré, gente. Lo logré, terminé un modelo de modelos que me la hago. Es como la lache de los Simpsons. Y Pichacu. Bueno. El Pichacu se va a volver canon. Algo que me parece muy importante es el tema del panel line. Me gustaría que lo expliques, pero me gustaría que tú lo apliques. ¿Va? Ok. Te voy a cambiar el lugar y les voy a ir explicando a la gente. Vas a tratar de no salirte del centro. Ajá. Y vas a decir cómo sirve, para qué sirve, cómo lo usas, qué recomiendas, qué no recomiendas. Ok. Va. Déjame, lo acomodo aquí más para atrás para que pase aquí. ¡Que pase! 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 Bueno, para mí es importante que la gente... ¿Tendrás... ¿No te vayas a destapar, Juanito? No, tendrás este... Bueno, cotonetes, no sé. Sí, sí, sí. Pero ahorita te voy. O sea, o algún gas de sipo, todo eso. No puedo. No me vas a dar esa... Oye, ¿tendrás por ahí este tiner y una guayaba, no? Una estopita. Una guayaba y una estopa, no. No. Ay, se ve todo. Oye, adelante. Me siento poderoso aquí, eh. Muy bien, eh. Ok. No estoy centrado aquí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ¿no? Bienvenidos al stream. Eso, adelante. Perfecto. Se ve... Y cuál, gente, ya me libré. Nada más la armé y vámonos a volar. Ahí te dejo. A ver. Bueno. Bueno, el truco del panel line, eh, normalmente cuando... Bueno, explícale qué es el panel line. El panel line es, este, un esmalte, por así decirlo, diluido. Eh, muy diluido. Lo pueden hacer igual con esmalte. Lo pueden diluir con, eh... En este caso también pueden usar aguarras, otra cosa que... O sea, hay muchas formas para diluirlo, para limpiarlo. Es muy importante que el panel line lo apliquen con una capa distinta. O sea, si lo van a aplicar encima del modelo, que sea distinto a la capa que hayan puesto, digamos. Para que fluya. Exactamente. Y para qué... Porque pregunta aquí, ¿no hace falta barniz antes? Tengo barniz en los... ¿Quieres que lo barnizemos en los o...? Le echamos... Sí, para que... Tú dime. Sí, sí, sí. Así puede que se llegue a lastimar un poco la pieza. No es... No, no le afecta. No, no. Si quieres lo hacemos así. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Porque si les da la mejor y es una mejor práctica, pero quiero que aquí estés... Ok. Adelante, adelante. Tengo secadora igual. Mira, aquí está. Uno. Aquí está tú, este. Y aquí está el agüita. ¿Has visto los memes del perro cuando le estás enseñando a manejar? Aquí es el clutch. Primero. Sí, sí, sí. ¿Qué? Aquí estás. Estás en la nave. Estás en la nave, literal. Ok. Adelante. Esto es agua, va. Aquí está el pincel de batalla con el que suelo revolver. Ok, ok. Vale, vale. Híjole. Híjole. Y te recomiendo que uses este aero mejor porque es .4. Ok. Va a salir mejor la pintura. Listo. Se va a comer pintura. Sí, ahorita se va a iniciar. Espérenme. Espero que no fume con el aero, ok, sí. No, no fumen, chavos. No fumen. No fumen. No fumen. Vicio nada más el plastiquito. Puro PBC de plástico. Dice mi maestro de modelismo, Diego. DDG, curso de escultura, usa aerógrafo y compresor trooper. Ah, súper. Sí. Ah, él me suena, él me suena. Hace unas esculturas súper chidas. ¿No es de Argentina? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Y se tiene que tirar un wash por la tradición, ¿no? Para graduarse. ¿Se puede? No puedo. Este, ¿el ruido también come pintura? No, creo que no, Raúl. Este, dice que diga y síganos para más consejos de pintura. No, no. Él tiene una frase también. ¿Cuál es su frase? Dilo tuyo, dilo tuyo. Sí, dilo tuyo, Bart. Dilo tuyo, Bart. Yo no fui. Consejos de novato para armar tu primer... Bueno, consejos de novato para armar tu gondam. ¿Número? Ah, en el número que ustedes quieran. No, y al final. Ah, este... Ok. Ahora que aprendiste... Todavía no. Este, ahora que aprendiste a aplicar el panel line, ¿por qué no te animas? Arma el primero. Ah, perro, ¿eh? Un personaje de la TV. Ok. Y nadie se ría porque, miren, les cae con tu... Con el filero. Está bien chida esta cosa. Adelante, adelante, Bart. Vamos a ver su manejo de aéreo. Pero... ¿Habías usado un Infinity o no? ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, no sé. Una cosa es que lo tengas, otra cosa es que lo usen o se enoja. Pero si se... Se pone loco. Por Dios. Se siente... Se siente exquisito. O sea, no, la verdad... El gatillo es muy suave. El gatillo es muy suave, sí. No, terminas... Yo me voy a dejar para acá para no fumarme todo lo que vas a aventar. A ver, ok. Déjeme ver. Ok. La doy así porque si no me voy a... Muy bien. Es glos. O sea, tiene que desvalar mejor. Ese truco también está bueno para pinturas al oleo. Para delinear con oleo, pues. ¿Sí se ve en la cámara? No. No. Perdón. No estoy acostumbrado. Está bueno. Sí, es difícil. El tema de estar en el centro y es completo. Pero está bueno porque hasta dejas de encolarte porque no puedes estarrar. No. Corrección de postura inmediata. Dice, ya siente el poder. Dice, ese ron es del Edomex con su navajo oculto y su olor a mona de guayaba. Híjole, aquí vamos a decirle, ¿qué pasó aquí? Mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Qué va a dar? Si alguien lo detecta. Yo no, ¿qué? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Aquí dónde está? Ay, no sé. No, dime, dime. Dime ya. ¿A qué te traje? No, es lo que tengo que adivinar. Aquí hay un excedente, una rebabita. Ah, ya, ¿se me pasó un cachito? Sí, ahí está. Entonces, no va. Nueve. Ahí va el nueve. Es para que me pudiera corregir en algo, gente. Pablo Garea, ¿cómo estás? Un saludo. Dice, una rebaba. Dice. Bueno, pero eres del Edomex o no, hijo. Sí. Ah, te cachabas. ¿Se me ve la pinta? Se me ve. El filero me delató. Dice, ¿podrías pintar figuras de retina que necesitan un retoque? ¿O reparar? O sea, ¿cómo reparar un modelo? ¿O a qué te refieres, Pablo? O hacer una comisión de pintura. Y después sin querer queriendo. Dice, es que me gusta cómo pintas. Ah, qué amable eres, Pablo. Pues supongo que sí. Sí podría. Aunque el tema es el tiempo. Siempre es el tiempo. Dice. Dice. Se puede romper. Dice, ¿no? Pues ahorita, por eso estaba anisando en gloss para que resbale bien el. Sí, hay ciertos. El eyeliner. Súper. Vamos bien, vamos bien. Lo veo. Perdónen, perdónen gente. Mi primer stream. Ahí está. Tu primera chamba, ya saben. Dice, Jorge Hermesto Saledra. ¿Cómo estás, Jorge? Aquí tengo a mi compa Armando su... Armando mi kit. Bueno, ni es mío. Este, de mi compa. Una ex-wing. Ah, pero las monas chinas, que es lo mío. Ok. Ahí está. Una pequeña... Saludame a mi esposa y a mí. Soy Gerardus. ¿Cómo estás, Gerardus? Un saludo a ti y a tu esposa. Un saludo, un saludo. Bien, ahí más o menos. Ya nada para limpiar. Esta, ¿cuál es tu recibo? ¿Cuál? ¿Qué sé? Me faltan mis botes de... De Lala, espérame. Este bote es necesario. Bueno, gente. Esto no se puede limpiar. Ah, casi. Aquí es donde quiero todo. No, realmente es agua. Lo que me gusta de este aero es que le haces aquí así. Ah, qué ilígancia. Y ya tiras todo. Sí, se ve que se... Se ve que se ve el... Después de este stream va a estar bueno. Necesito un aero bueno. A ver. A ver. En Infinity. Con eso. No, no se tape. Muy bien. Ahorita que se seque. Este... Una canción de guitarra. No, este... ¿Qué? Secadora. La secadora nada más para echarle un... Debe estar en el piso. Ah, ok. Va. En el piso. Es que es un... Te sientes poderosa aquí. Pues es que es un espacio... Para. ¿No? Oye, por ejemplo, no... Cuando estás en el stream, la secadora casi no se... Tengo un filtro para ruido. O sea, ellos ahorita mi voz tienen que estar como cortadito, como... Porque está el filtro para ruido. Si quieren ver algo más para acá. No, 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 dale, dale, dale. No pasa nada. Oye, está el filtro. ¿Y te vas a hacer fresh shading? ¿Qué es eso? Fresh shading no creo que nos llegue porque hay que echar pintura. Vamos a... Muy básico. Cuando se descuide, Alan, róbate el bote de Lala. Deja todo el aerógrafo. El bote. El bote. El bote. Es el que tenía en el mini pen show. El mismo bote que me llevaba aquí en Quirado. Ah, qué, 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 qué. De hecho, está firmado por Quirado. Ah, bueno. Hubiera sido bueno. Que es por el filtro para ruido, correcto. Y suena fuerte, pero no mueble el oído. Muy bien, qué bueno, Pablo. Me parece que el filtro no está puesto en la otra transmisión. Luego lo ponemos. Muy bien. ¿Cómo ves? ¿Hay más hermanos? Sí, yo creo que está más. Súper. Vamos. Ok, entonces le vas a poner panel liner, que básicamente es una herramienta para que... Para que hagas líneas. Como que denote o acentúe, por así decirlo, los detalles que tiene. Es como un gouache. Ajá, ajá. Sí, es el gouache, por ejemplo, yo casi no lo he usado. Pero, por ejemplo, de las figuras que luego llegan a usar, por ejemplo, el robo hace un poquito hizo con los soldaditos que hizo. Se veía el gouache y le daba una... o sea, como que lo acentuaba mucho. Ya se cae. Ok. Este, ya se cae. ¿Todo bien? Ya se cae. Aquí producción está, este, en un colapso, dice. Entonces, este... ¿En qué me vine a meter, dice? Pero esto acentúa como que los detalles entre las uniones. Tú lo habías explicado bien en la... hace poco. Este, íbamos a hacerlo. Lo importante de esto es que lo que había mencionado... Puedes mostrar producto a la cámara. Ah, perdón, 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 perdón. Ok. Este es de Tamilla. Hay de muchos. Pueden diluir el esmalte. No sé si... Sí, ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Sí, sí, sí. Esta panel line, accent color, de Tamilla. O como el de los Simpsons. Quítate tú. Ok. Pero déjame, te quito esto para que se vea más limpio el fondo. Ok. Bien. Bueno. Se abarrizó en gloss. En gloss, para que deslice más el panel line. Cuando normalmente estamos pintando, si van a hacer la figura, puedes echarle directamente, pero hay ciertas figuras o el esmalte puede dañar en ciertas ocasiones la pieza, pero es muy raro. Por eso compren unos que ya estén hechos, ¿va? Ok. Al momento de aplicarlo es un piquetito, no es pintar. Ahora sí que valga la redundancia. No es pintar, nada más es como está muy diluida, la pintura corre por sí sola y después dejamos 10 minutos para que se seque y después limpiamos, ya sea con, 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 como lo habéis dicho, un cotonete, pero que esté diluido con aguarras o con, de preferencia con, y no por, por la mona, sino por el, este, por, con, con gasolina de ese, por. Ok. Muy bien. Dice, ay, no, ¿qué hice? ¿A quién traje? Uno para ti, una para mí. Está como mero. Entonces. Dale, dale. Entonces, vamos a. Máster, deberías vender los botes del ala firmados en la tienda de la página de Bicéfalo. Bueno, lo veo complicado, la verdad, pero mira, las playeras ya me lo salen, tenme paciencia. ¿Cómo estás, Irwin? Mira, lo vamos a hacer con. Rafa Alzamora, ¿cómo estás? Un saludo. Con esta, con esta parte. Ok. Ahí se ve, ahí se ve, ¿no, gente? Sí. Un piquetito y empieza a correr. Ah, wow. De preferencia hay que descargarlo, es descargarlo un poquito más. Ok, o sea, fue demasiado. Sí, ahí me pasé, perdón. No, yo creo que es necesario sí o sí, ¿no? O sea, cambia totalmente la nave. Entonces, si se dan cuenta cómo se expande. Ah, entra todo eso. Yo dibujaría, yo dibujaría cada línea, te lo juro. Pero es que ya viste que es otro hack. Sí, está padre. Ya después de que te aburriste de arma. Ya, ok, está padre. Vale, entonces, como que nos, ahí se ve, ok. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Un saludo. Ahí empieza a expandirse. Vamos a mojarlo un poquito más. Es súper, es súper. Ay, perdónenme, pasé. No está tan así, tengo que cambiarla, pero ves cómo lo toca y cómo se vea. Ah, fabuloso, muy bien. Vale, son piquetitos. Y no se preocupen por lo de las manchas, lo vamos a limpiar después. Vale, tampoco le sé, así como que al inicio del que yo hice, no le hagan así. Ok. Vale, yo también estoy aprendiendo, es mi primer modelo. Ya lo vi. Mira, dice champiñón, dice, creo que esas piezas eran plástico ABS, las que son dedicadas al panel line. Ok. El poder de la capilaridad, estoy de acuerdo con Samurai. Correcto. Ustedes se fuman los solventes y en la producción le hace efecto, dice. No, pues andamos mal, andamos mal. Muy bien, muy bien. Ah, pues yo creo que tienes que estar bien. O sea, sí, sí realza. Ahorita no lo hemos pintado, no se ha hecho nada. De hecho, el panel line ya es de las últimas cosas que se llegan a hacer. Ah, ok. Ok, vale. Entonces, obviamente el pintado vamos a tener que hacer separación de color. En mi caso, ya que lo armé, se separan todas las piezas, las pongo, las preparo, cuando son los caimanes. Ah, ahí es cuando se pinta. Ahí es cuando lo pinto. O sea, lo armas todo y luego lo besamos para pintarle, ¿no? Doble emoción para más placer, o sea. Ya, ok, muy bien. Es masoquista mi compa. Por eso estas canas, todas las arrugas. Les recomienda ampliamente el hobby, ¿eh? Bien, qué bien. Pero ahí, por ejemplo, hay un saludo a mi amigo Walter. Que estamos, de hecho, diseñando unas cosas para posteriormente presentárselas. Él, en este caso, no lo arma. Él, como ya casi conoce el modelo, lo pinta desde que cortó y preparó las piezas. Las prepara. Vámonos, los pinta y ya después los ensambla. Pero, en este caso, yo recomiendo que cuando las pintas, pues va el coating. ¿Para qué? Para que cuando armes, no las, o bueno, la capa o la bicapa o la, el... Para darle la protección después de que ya echaste el primer, la pintura, el coating. Este, ahí ya lo llegas a armar. En este caso, después son los dicas. Cuéntame, Chino, pues sigue poniéndole que no acabamos. Ah, perdón. Es difícil, pero lo... Le bajamos la onda con el tiempo. Aquí me está dando clases, señor. Sí, sí, sí. Porque si no estás como yo y todo el stream, un ojito, ¿no? Y aparte disco, ¿no? O sea, el puntado. Mira, dice, ¿hay algún mensaje de mandar, alguna forma de mandar mensaje a producción? Pues sí, dinos y le decimos. Este, dice, ¿el panel liner es como el que usa el miniaturista? No tengo idea. No sé cuál lo usa, la verdad. Ah, chivor. Este, dice, ¿le vendría de lujo un wash de óleo? Pues es parecido, ¿no? Similar, pero es que sí se limpia. El wash, el wash... ¿Qué ha pasado? El compa de los fetiches raros. Vamos a armarlo dos veces. No traigas a tu compa de los fetiches raros. Y si quisieras que... Es como así me salió un video de que paro que dice, ¿tu compa le gustó raro? Y dice, está pidiendo que en Toki le dice, pídele ensalada de col. Y todo. ¡Cácalo! ¿A quién le gusta eso? Y todo. Es muy raro la ensalada de col. Es el típico de que lo cambias por dos de papá, ¿no? Así, no, no, no tiene más de puré, por favor. Correcto, correcto. Este, dice... Y si quisieras que quede mate con panel line, pues después lo barnizas, ¿no? En mate. Ya que termino ya se secó bien. Correcto. En mate. Es que muchos, cuando pones el panel line encima del mate no llega a correr tanto. Se puede hacer. Vas a batallarlo un poquito más. Pero sí recuerda que la capa sea distinta, que por el momento, cuando lleguemos a limpiar, no te lleves, si lo llegaste a pintar antes, no te lleves esa pintura. El panel line ya es de las últimas cosas que has... Este es un tema físico. O sea, una superficie es reflectante porque es muy pareja, como con el vidrio. Entonces, el gloss es una capa un poco más gruesa de protección y además hace que la superficie sea muy pareja y entonces puedan correr. Cuando es muy mate, lo que pasa es que es poroso. Eso es lo que interrumpe la forma en la que rebota la luz hacia los objetos o hacia la cámara, ¿no? O tus ojos. Entonces, si lo pones sobre mate, se va a manchar mucho la pieza. Si lo pones sobre el gloss, va a resbalar un poquito mejor y vas a poder limpiar mejor después con los óleos, sobre todo. Bueno, es en el tema de miniaturas. Ahí ya depende de quién, ¿no? Pero ese es el tema del acabado. Ya es un tema físico. ¿Sí se ve? ¿Dónde estoy metiendo? Sí, vas bien, vas bien. Tú vas bien. Están viendo mis granos. No, no, no. Va bien, va bien. La cabeza en la mano. Sí, sí, sí. La cesera ahí. La calvita. Eso, súper. Y aquí dice, en el panel line es pintura enamel muy diluida. Ahí lo tienen, ahí a Wallace. Dice, muchos armamos y desarmamos para hacer fotos o videos del proceso. Claro, sí. Dice, hola, una pregunta sobre aerógrafo. ¿O para pintar detalles hay que bajar la presión del aire? No. O sea, si quieres pintar algo muy fino con el aerógrafo, hasta le subes la presión. Va a ser puntos y líneas más pequeñas. Obviamente, si le subes la presión, le tienes que subir la dilución. Porque si no, va a ser mucha fricción a la hora de pulverizar. ¿Va? Entonces, si le suben la presión, súbanle la dilución. Y cuidado con las patas de la... Es todo un tema la erografía. Que no es menester exacto de este video, pero es todo un tema. Bueno, este en vivo. Dice, ese panel liner es muy agresivo en pintura también. Lo mejor es barnizar antes. Ah, súper. Lo bueno es que barnizamos. Yo generalmente barnizo satinado gloss. Luego paneleo. Mira, hay banda en el chat que le sabe este rollo, ¿eh? Eso está bien. Dice, limpio, aplico mate para finalizar y queda a mi gusto bello. Muy bien. Dice, Alan, dice, Alan, sí, 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 mucha plática y poco panel liner. Correcto, correcto. Yo te traje aquí a chambear, ¿eh? Sí, sí, exacto. Sí, chiflando y aplaudiendo, dice, ¿no? En este tipo de piezas no se pica primer. Eso yo también tenía esa duda, ¿eh? Fíjate. Sí. Si lo vas a pintar, sí. Sí, es igual. O sea, en mi caso, bueno, para lo general. ¿Este barniz gloss no ayuda con el agarre, puede ser, o no? Sí, hay que ponerle primer. De preferencia primer, no sé si ahorita por el tiempo. Es que son muchos pasos. Mucha gente piensa que es así de tres, o así que en un día te puedes echar todo. No. Son tiempo para desarmar, tiempo para echar primer, tiempo para pintar, tiempo... Todos los videos que lleguen a ver de mi canal, o digo, en este caso vas a ver, Alan, este, no es, digo, el trabajo no es de un solo día. O sea, son varios días. Bueno, en su caso sí. En su caso sí. Pero, pero, luego un model kit para el armado me toma una semana. O sea, y digo, no le estoy dando diario por cosa de chamba, cosa de otras cosas. Este, y el detalle, el quitar lo que son los, los, como las rebabas y todo. Este, ahí es donde te quita muchísimo tiempo. Puedes hacerlo muy sencillo, no cortarlo. Yo recomiendo, o de las cosas que llego a enseñarles, es como el mejor acabado que se pueda. Para hacer crecer esto, es lo que estamos diciendo. Incrementar el nivel entre todos, pero siempre que disfrutes lo que estás haciendo, ¿no? O sea, ahí lo tienen. Son muchos pasos, en resumen, son muchos pasos. Muchos pasos. Este, y preguntan, ¿cómo limpias el panel liner? O sea, esas marcas negras decías que es con gasolina. Ya no quiero contestar, ya solito me estoy echando el ruedo. Con gasolina, ¿no? Y bueno, este, un cotonete o hisopo, ¿no? Dependiendo de donde estén. A ver, a ver. Dice, ¿cómo que se armó el modelo? Y vamos a acabar de pintar. Esto no es un canal de chismos, chinos de confianza. O sea, algo está mal. Algo anda mal. Algo anda mal aquí. Muy bien. Un saludo a ya. Propos Ladies Argentina. ¿Cómo estás, Propos? Yo vi, ¿de dónde está la banda? Porque los aprecio mucho que siempre estén aquí en el chat cotorrando. A la gran mayoría digo, ah, sí, ya sé. Y ya me empiezan a botanear. Dice, amamos el chisme, dice Dan. Ah, estoy divirtiendo mucho. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Ya se le quitó el nervio, ¿no? Ya lo ves mejor. Más en su elemento, sí. Sí, me parece muy bien. Digo, al final, y algo que es bien importante, es decir, sí, yo al menos trato de resolver dudas, que la gente la pase bien, etcétera, pero los estás acompañando. Ya sé que estén haciendo una cosa parecida, o alterna, o estén aplicando algo que les estás explicando, pero nos estamos acompañando todos en un hobby, ¿no? Que amamos y que hacemos en conjunto. Entonces, por eso el chisme. Por eso lo que están diciendo, ¿no? Que están cocinando. Mira, este lover lo dice, yo soy nuevo en este chat. ¿Qué hacen? Ajá, si no me digas. Dice, producción, SteelSeries Sonar es un programa guatito que te puede ecualizar. Tiene kit de entradas, de todo lo que tengas conectado. Muy fácil y creo que puede ayudar. Mejor aún en la calidad de los streams. Me gusta, me gusta. Lo voy a checar. Te lo juro que sí, Milo. Es mi producción, no tuya, pero adelante. Producción 2. Producción 2. Me encanta. Qué bueno que me comentas. Súper, súper. Dice, saludos. Solo vengo a decir que el emperador protege. Muy bien, Mechánico. Un saludo, menito. ¿Cómo estás? Saludos. Muy bien. Protege. Dice, es un dios justo. Ya nada más destruye por puro deporte. Ok. Vamos por acá. Dice, ¿cada cuánto hace en vivos? Nullrunner no hace todavía. Lo estamos convenciendo. Pero también gente, pues ya vio todo el equipo que es, ¿no? Ya vio los 16 programas que abrí, ¿no? Para poder transmitir. Yo pensé que era Paint. Nada más. Pues sí, está rudo. Me está temblando mucho. Pero eventualmente esperemos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si se anima. A cotorrar con la banda y explicar el tema del modelismo. A ver, me estoy divirtiendo mucho. Es que también el chat está bien. Sí, sí, sí. Ah, ya están botaneándome. Sí, ya están acostumbrados. Sí, sí. Es mucho más fácil hacer en vivos cuando tienes como banda así. Sí. Cosas de antes, la neta. Ah, díganlo. También yo luego ahí te estoy haciendo comentarios. Dices, ay, qué fácil es hacerlo aquí atrás. Pero ya cuando estás aquí enfrente, dices. A ver, por ejemplo, no estás centrado. Ah, perdóname, perdóname, perdóname. Sí, muy bien. Eso. Al otro lado es que está en espejo. Ok, bien. Dice, primero es la pintura y luego el panel line. Correcto. Cuando se limpia con el hisopo no se lleva la pintura. Por eso tienes que ponerle un barniz. Siempre se me va la palabra, le digo coating. Ok. El gringo, ¿verdad? El gringo. El gringo, perdón. El extranjero. Mira, saludo desde Chile. Dice Adam Schaus, es mi tocayo. Por estos lados, así lo papeleo para el trabajo. Pues qué bueno que te acompañemos. Oye, es tarde en Chile. Un saludo, un saludo. ¿Cuántas horas está ya? Son tres horas más. O sea, son las diez. No, son las once allá. Ok. Es Renal, ¿cómo estás? Dice Maestro Pintor y Maestro Streamer. Me parece muy bien. ¿De qué tipo de barniz se usa? Uno en específico, sí. Ahorita usamos este. ¿Tú cuál sueles utilizar? ¿Cuál coating sueles utilizar? Este es el de Vallejo. Uno directo de Ledomex. No, se llama Sonin 7. Es chino. Completamente chino. Ok. Pero he trabajado el Vallejo. Este, y ya. Casi no he usado mucho por ahí. O sea, de diferente marca. Barniz. Ah, perdón. Barniz, barniz. Perdón, perdón. Perdón. Estoy pensando en otras cosas. Este, barniz. He usado Tamilla. Tamilla. Ok. Pero sí hay que diluirlo con diluyente Tamilla. Ese sí no lo puedes. Casi todo lo de Tamilla no puedes usar alguno que otro así como tipo cómics o algo así. Si puedes, pero la consistencia cambia. A mí no me gusta porque siento que deja polvito, como que deja textura. Entonces tienes que lijar. Entonces, ¿para qué barnizaste? Estás como... Yo siempre recomiendo lo que sea, pero que sea de modelismo. Es correcto. La verdad. Este bote lo compré hace cinco años y todavía tengo más de la mitad. O sea, para que se acabe esto. Entonces creo que vale la pena. Dice... Ah, perdón, perdón. Imprimé un par de Gundams que me regalaron para el aniversario de... Me relaciono con la pareja de Neuro de acá. A ver qué sale. Ánimo, ánimo. Va a salir bien. Está bueno ese primer de acá. Dice... Es que cuando es extranjero de extranjia, pues usa palabras en inglés. Muy bien. Ya se rindió. Alan pregunta... No, le estoy poniendo aquí a que viva la experiencia de pintar en un espacio reducido y no salirse, ¿no? Y no atravesarse. No, le estoy poniendo ahí. En lo mero suyo está. Como la escena de Josh sudando acá. No, no, por favor. Dice... Alan y Null, ¿recomiendan el panel liner como el que están usando para los vehículos de Warhammer? Yo creo que sí. No manches. Y este tiene las líneas súper finas. Está... Tiene muchísimos detalles. Está ahí lo que les voy a decir. Ahorita se ve todo manchado y van a decir, él no sabe pintar. Y no, efectivamente no sabe pintar. Pero... Y así tiene, ¿no? Se ve. Se ve que les... No, ahorita que lo limpiemos van a ver que se van a quitar las manchas que tiene. O sea, prácticamente estos manchones que se ven aquí. Déjenme... Perdón. Dale, dale. Uy, si es una chambísima, ¿eh? O sea, estaría enfocando. Se está pesado. Mientras que estoy aquí solo leyendo cinco chats, ¿no? Y cotorándome a la banda. Es toda una experiencia, ¿eh? Por eso es hacker aquí, amigos. O sea... Y aquí está lo del Pentágono. De ver Avatar a ver stream, lo mejor. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal está la serie? ¿Está buena? ¿Te la teo? Dicen que está muy buena. Yo sí quiero verla, la neta. Algún día. Pero es que... No he visto el anime. Entonces vi el resumen con mi compadre, The Reptil. Y ya voy a ver el anime. Y después voy a ver la serie. Pero, ¿sabes qué siento? Y lo veía. Dicen que es tan espectacular el anime. Que la serie no le puede llegar a hacer justicia. Entonces que mejor veas primero la serie. Para que después disfrutes el anime. Que es más largo. Que no te la arruine. Ahorita creo que son tres temporadas. Sí, tres temporadas. No me parece. Ni idea. Nada más hay como dos capítulos que sí no deberían de estar. Pero todo lo demás... Ok. Sí, ¿eh? Yo la que siempre le recomiendo a Netflix es Castusvania. Me enloquece. Esa serie, me encanta. Ay, sí. Ya me vas a pegar tú. No la viste. No la he visto. Es, ves, cada quien. Uno a uno. Sí, está bien, está bien. Hay que anotarlo. La serie le está rifando la live action. Dice el Overload. Perfecto. Pues hay que verla. Dice, para quitar manchas, aplicas un producto con el cotonete. Sí, con este... Con gasolina, dice. Él le gustan las cosas. No, pero sí especifica. Porque luego me dicen. Es que es gasolina blanca o de... Casi, casi de... Ah, es la uva, ¿no? La uva premium. ¿Con diésel se puede? ¿Le echas de la verde? ¿De la de limón o la de... Ajá. He usado spray para cabello como laca transparente, satina, pero protege bien. Ay, güey. Sí. La... En Lumen, venden la típica laca esa de bote amarillo. No me acuerdo qué modo. Llegan a usar esa. Funciona. O sea, funciona. Yo no... Yo no recomiendo mucho en el aerosol porque no tienes mucho control. Y luego, si no lo sabes aplicar, ah, das unas embarradas, pero... Ok. Increíbles. Y ahí dice, ¿no usan esos lápices Gundam Marker? Existen. Son como plumones. Bueno, los lápices... Es que hay lápices que son como para detallar, hacer, este, como típica... ¿Cómo se llama? Marcas o describing. Ok, sí. Este, y hay otros que son como plumones también igual para dejar, este... ¿Cómo se llama? La marca o... Yo no he usado ningún marker. La verdad es como de que... Me gusta más el control que tengo con el aerógrafo o el mascarillar. Es un poquito más artesanal. Sí te ayuda. Lo he visto con colores metálicos. Este, pero pues es que es de cada quien. Son buenos, son buenos, pero yo no los he usado así. No te los podría recomendar porque no los he usado. Pues ahí lo tienen. Yo ni idea. Yo me acuerdo de unos lápices de pigmento de acá. Como para poner como óxido de gallo. Ajá, sí, sí, sí. Son mis indígenas. ¿No queda como sucio con los wash? Preguntan. Sí. Sí, con los wash sí llegan a ser. Yo, pero no uso wash en general. Dice, ¿la gasolina no tiene el barniz gloss? Pero es que es a lo que íbamos a especificar. Lo que era el... La gasolina del sipo. O sea, no sé qué compuesto tenga. Pero sirva muy bien. No es la gasolina gasolina. Pero huele muy bien. Sí, y huele excelente. Muy bien. No, pero no es el olor de la gasolina normal. Ok, pero no reacciona, pues. No reacciona, pero también hay que echarle varias capas del barniz. Ok. Y para que proteja bien tu pintura. Si no le echas las capas suficientes, te puede levantar la parte de abajo y vas a tener que detallar. Entonces, tienes que hacer pruebas. Lo que recomendamos mucho es si vas a pintar, no sé si Alan se los diga mucho, pero nosotros usamos cucharas. Con las cucharas puedes aplicar todos los tonos. O sea, compra cucharas, cucharas de plástico. Ok, eso lo he visto como para probar colores. Los colores. Totalizados. Todo, de todo tipo. O sea, si le vas a dar el coating o el barniz, para que sepas la resistencia de tus pinturas. Para que al momento de que lo apliques, que seque, también veas como el color que te va a dar al momento de aplicarlo. Qué tantas capas vas a estar poniendo. Y veas la resistencia. Lo puedes pegarle, le puedes rayar. Este, también le puedes poner el barniz, puedes ver qué tanto cambia, porque cambia obviamente entre gloss y mate. Y este, y ya de ahí pues puedes checar, pásale un, un, con el, con el cotonete, ya sea con la guarras o con Zipo. Suena complejo, eh. La neta, siéntate honesto, aparte tengo que pintar una cuchara. Aparte armarlo dos veces. Oigan, oigan. Ahí viene el de las cucharas. Dice, Zipo patrocinan, nos dice, te caché. Sí, el día de hoy Alan desbloqueó el nivel uno de Model Kids. Ándale, sí, correcto, nivel uno. Apenas. Eso me pasó con ustedes en el mini paint show. Sí, pintando los minis. ¿Te pareció mucho, muy diferente? Sí, casi me quedó ciego, pero, pero, casi me quedó ciego. Pero, este, por ejemplo, la, la mona, la mona, no china, pero la que hicimos con, que traía la tabla de surf. Ah, me quedó horrible. La producción le quedó muy bien. Pero. No, es que, fuera de broma, yo en los talleres que he dado, en Chile me pasó, en Colombia me pasó, en México me sucede, me da la sensación de que al menos para las minis, es, literalmente las mujeres tienen otra forma de observar el color y aplicarlo. O sea, te puedo decir que, como que dos personas de cero, las chicas, suelen tener, no sé, o sea, un resultado 50% mejor que alguien, que el hombre. Sí, está, está muy cañón. Muy común, la verdad, eh, ahí ya sería debatir por qué no suelen meterse a este tipo de hobbies, y pues, porque parece yo funky donde estás, y por el tipo de modelos, ¿no? O sea, es que es como raro, o sea, hay mujeres que, ay, no, este, cosifican, no pintan monas chinas, ¿no? Y hay mujeres que solo pintan monas chinas y les encanta, ¿no? Entonces, por los colores, por, o sea, no sé. Sí, es bonita. Es muy difícil, o sea, no sé por qué no le entran tanto, pero cuando le entran veo que son exageradamente hábiles. A mí, mis pintoras favoritas son ilustradora de Estados Unidos, o sea, y de vez en cuando llega a pintar una mini y es espectacular su trabajo, entonces, o sea, son muy buenas, son muy buenas. O sea, necesitamos más chicas pintando, es lo que yo pienso. Este, funciona con un tenedor, luego difícil, ¿no? Por la superficie. Dice, parece que no escuchas bien. Muy bien, muy bien. Funciona. Ahí vamos, más o menos. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí quiero que vean que limpias, ¿no? Sí, vamos a hablar. Sí, es que tiene muchos detalles. La verdad, tiene muchos detalles. Vamos a acelerar un poco. Obviamente, como lo habíamos dicho, el panel line casi es una de las últimas cosas que hacemos. Tenemos, este, el, déjame lo publicar. Aquí tengo mi kit con este, AMO, para Mike Chanicus que decía, mira, literalmente es un kit de modelismo estático, pero para tanques de Warhammer. Tendrás como, ¿verdad o algo así? Aguardar, no, tengo tíner del de estos, y ya, güey. No, ah, este debe tener, este debe tener, es cierto. Ah, ok, ok, ok. Enamble, otherless tíner. Ah, ok, ándale. Es ese, ¿no? Sí. Sí, ¿no? A ver, déjame chequear. O sea, no es broma lo del rímel, ve. O sea, esto. ¿Verdad? Son unas líneas que te hacen con este rímel. O sea, no, 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 no. Ay, perdón, perdón, perdón. A ver, es un rímel, literal, es para como la grasa del... Va a quitar de la pata de gallo. No. Es como para la grasa del motor y no sé qué. Está muy completo el kit. A ver, déjame ver si funciona con esto. Ah, bueno. Sí, ya, ahorita ya podremos aplicarlo. Ok. Oye, brosher, dicen... Starship is locked. No tengo ni idea. ¿Tienes alguna pipetita o algo así? No. No, no, no te manejo esas cosas. Oh, joven. Ya te dije, ¿qué hago y pintura? Poco más. Sí, no, la neta. Que está padre porque es más simple, ¿no? Ay, se me acabó el productor. Tengo cámaras de todo lo que tú quieras, pero unas simples pipetas... Pero hago y pintura. No tengo. Sí, correcto, así es. Así es. Si la mayoría de mujeres aprenden a maquillarse, es muy joven. Eso tiene práctica. Sobre todo con este método del contour que hacen. Literalmente bloquean volúmenes y luego los difuminan. Eso es lo que hacen las miniaturas. Justo. Entonces, sí, saben muchísimo de eso. Estoy de acuerdo. No, y si te pintas tú, pues sí pintas algo, ¿no? Aunque es diferente, ¿no? No, sí es completamente diferente. Sí, o sea, si maquillas a una amiga, queda así como... Ay, perdón. Como payaso. No, es demasiado pequeño. Es más complicado. Es más complicado. Vamos a quitar esto. Dice, hola, ¿cómo están? ¿El liner siempre debe ser negro o dependiendo del caso? Hay de diferentes tonos. A él le está dando, gente. Vean. Espero que vean, hijo. Perdón, 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 perdón. A ver. Hay de diferentes tonos. Sí, ahorita, por ejemplo, va a quedar manchado porque no echamos... ¿Cómo se llama? No tiene una base. Sí, o sea, dejó, se dejó... ¿Cómo que una base? No, espera, espera, espera. No me están... No, 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 tranquilo, tranquilo. Dice, yo no sé maquillarme y por eso me cuesta, dice. Pinto lo que venga. Saludos a Hariken, soy Espíritas. Muy bien, saludos a Hariken. Este... Dice... A ver... Consolvente Espíritas, pues está usando tal cual, ¿no? El güey, ajá. El güey Espíritas. El güey Espíritas de Amo. Uy. Me regaló el set del buen Lalo Zanetti que le mandó un saludazo. Pintor profesional de Model Kids para Amo. Que creo que es de Puebla. ¿No lo van a pintar blanco? Uy, 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 uy. Ahorita el de Old Spice, ¿no? ¿No lo han visto? No, es que no me salen a mí, este... En TikTok, ¿no? No. ¿En Twitch por qué no salen? No, pero no sé, nunca me salen. O sea, los veo yo, pero en la celular. Hay comerciales odorantes de que es el intro de anime y pelean contra el monstruo de la peste. Una cosa muy alegórica al tema que hablábamos de que huele a cuerito, ¿no? Y luego no. Huele a cuerito. En los lugares de Yu-Gi-Oh! y Hobbies, ¿no? Oye. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese negro que le está pasando? ¿El cotonete o a qué te refieres? Mi mano. ¿Es el ex-wing de Napoleón? No, 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 no. Ah, por ser blanco, no, no. El Napoleón aquí está. Lo vamos a pintar pronto, gente. Dice, yo por eso me pasé a TikTok. Qué mal, Vizca. Sí, es medio castroso Twitch, pero la neta me ayudas mucho porque es muy difícil que sea en Twitch y es la única plataforma que me da algo. Digo, siendo honesto, ¿eh? Perdón, tú puedas verme con gusto. Está súper. O vernos. Dice, ¿cuántas almas tengo que vender para comprarme un kit así? No tengo idea ni dónde lo vendan ni quién lo venda. Tengo que invitar a Lalo eventualmente. La verdad es que sí quiero invitar a más gente de otros rubros de hobbies, así como el Bell Null Runner. Porque, pues, uno, yo no lo puedo saber todo, la verdad. Es un mundo. Son muchos mundos, yo te diría. Y dos, pues, vale la pena que conozcan y apoyen a gente nueva, ¿no? Entonces, voy a invitar a Lalo y que él nos diga dónde lo puedes comprar, Mike, esperando que no sea México. Porque como trae tíners y rimes y cuanta cosa, yo creo que va a ser un tema de aduanas interesante. Sí, sí, sí. Ya sabes, que si te pueden encajar el diente, lo hacen, Mike. ¿No? Bien. Vamos aquí, perfecto. Bueno, para que vean cómo de un lado ya se va quitando un poquito, hay que definirlo. Ahorita lo vamos a seguir definiendo, vamos a cambiar el cotonete. ¿Cómo defines? Igual, o sea, dándole, pero no tenemos, cuando son las líneas, no tenemos que presionar tanto, porque la de la misma línea, la ideal. Lo voy a ahorrar. Ajá, exactamente. Entonces, es irle dando poco a poco. Yo he visto unos cotonetes que son un poquito más duros. Los stick, los stick de limpieza. Ajá, exacto. Esos son muy buenos, los pueden conseguir, perdón, parece que me patrocina, pero en AliExpress los he conseguido. Ok. Este, los repuestos son un poquito costosos, pero te dan como 700, entonces. Ah, ok, ya. Digo, son 100, perdón, en 700 pesos. Ok. 100 en 700, es más rígido, nada más que con el material, cuando lo estás, este, por ejemplo, con el thinner, se llega a pandear mucho. O sea, no lo he usado yo tanto, pero de lo poco que he usado es bueno, pero lo aplico más para los water decals. O sea, como que es muy suave para todos esos, este, detalles. Mientras cotonetes, gente. Es correcto, vamos a ponerlo. Ven cómo podemos usar tinder y no gasolina, gente, bien a gusto. ¿Por qué se le ven los, que se le desvían los ojos? Más bien, preguntas, ¿de dónde se te ocurrió ponerle gasolina a tus modelos? ¿De dónde? Y no para encenderlos, o sea. Ah, este, veía de canales, así como te digo, todo lo aprendí de ver, este, en línea. Canales, este, de un, de estudio G, me parece, y de ahí empecé a, pues, aprender. ¿Por eso salieron todos los videos que hice? Es que no hay contenido. Sí, justo, a mí me pasó igual. O sea, yo inicié a hacer videos y creo que todavía ni había lanzado Giral de su canal. Ajá. El año de la canica, literal, bien feos los videos. A ver si los ven en el pasado. Disculpenme, hacía lo que podía. Sí. Este, ¿no? Porque uno empieza y vas avanzando. Y este, y era eso, ¿no? Que todos los tutoriales que yo vi cuando inicié fueron en inglés. Todo el contenido estaba en inglés. No había quien preguntarle. Estaba en Villahermosa, en otra ciudad. Comprar era puro en línea, era muy complicado. Me vendieron un montón de cosas que ni me servían, que se echaron a perder luego luego. Entonces, como que, si es como complicado el paso, es demasiada información como para no saberle. Es que son una infinidad de herramientas y cosas. Y por ejemplo, bueno, que estudié yo, diseño gráfico. Ah, ok. Entonces, tú me debes de ganar más con el tema de las cámaras. Digo, por algo también. Pero, este, del poco conocimiento. ¿Por qué? No te di. A ver, adelante. Ah, que me estabas diciendo de las cámaras que hay esto, de lo que todo eso. Si me ganas un poquito más, porque sí, en lo que he trabajado, digo, tengo cámaras. Dije, pues, si puedo hacer un contenido de calidad o que se vea mejor, este, pues, quise como que incluirlo ahí. Y ya fue donde se nació todo. Todo eso. Ok, súper. Dice Baquetón. Y las monas. Hoy no hay monas chinas, Baquetón. Hoy tienes a Null Runner. Solo para ti. Ahorita me quito la playa. Ok. Esta producción saltó muy bien. Dice, Studio G es muy bueno. Ok. Gracias, Aliexpress, por patrocinar este. Ojalá. Ojalá. Este, Aliexpress, patrocínanos. El conocimiento de cada uno de esos mundos puede combinarse. Es un poco la idea. Un poquito. Este, dice. Ah, dice. Ah, ah. ¿Por qué un cotonete y no un pincel? Bueno, el pincel se te va a reventar, ¿no? Con el tira. Correcto. Sí, se daña. Vas a, cuando ves el panel line, van a usar infinidad de cotonetes. O sea, es comprar mejor el paquete y ya. Saber que te los vas a echar. Ok. Bien. Dice. Agradezco mucho el trabajo que has compartido toda tu experiencia y estando accesible y resolviendo dudas. Seguiré viendo el video mañana. Cuídate mucho. Saludos de España. Son las 3 de la mañana, ¿no? Uy, saludos. Está canijo, Milo. Nada. Un saludo y mil gracias por estar aquí cotorreando con la banda. Sí, ya tenía rato que quería invitarte, pero como que no cuadrábamos, no cuadrábamos. Sí, no. Dije, esta nave es la excusa perfecta para mandarse la cochidilla a mi compa. Digo, sí que la detallamos. Obviamente el tiempo es lo que nos... Pero sí, o sea, para mí es bien importante que nuevas personas estén haciendo. Yo por eso ahora que me tocó ir a Colombia y a Chile fue, yo les ayudo, me da mucho gusto, pero a ver si a la próxima traemos a un pintor colombiano al evento. No traemos un pintor colombiano al evento, impulsamos un streamer, un generador de contenido local, porque es todo un esfuerzo el que se tiene que hacer. Necesitamos como dos perfiles para que no sea yo nada más. Arreando, ¿no? Lo último que quiero hacer es ser el único, la verdad. ¿Qué harán después de este paso? ¿Qué sigues después de limpiar el panel liner? Bueno, es que prácticamente nos saltamos un poquito. O sea, nos fuimos muy adelante. ¿Primero pintábamos? Ajá, primero es preparado. Lo que no te gusta. Vamos a checar las piezas, el corte. Preparamos, preparamos las piezas. En mi caso yo armo, si no quieres armar, está bien. Prepara las piezas, vamos a emprimar, pintar. Ya depende de si le quieres hacer desgastes abajo, se puede. Si no, armamos todo, ensamblamos todo. Se hace lo que son los decals. En mi caso me gusta mucho hacer el weathering, entonces echamos barniz. Weathering, después barniz. Después panel line. Y después barniz. Qué locura. Y ya quedó. Ok. Es eso. Queda bien sellado. Ah, es correcto. Yo veo, la verdad, que es como un proceso muy sistemático. Es como un sistema de tal, uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sigues como un trayecto. Yo, por ejemplo, pintando minis, lo primero que les digo es olvídense de los trayectos, ¿no? Hoy lo voy a hacer así. Y mañana de otra forma. Y trato como de ser muy libre en ese sentido. Este, porque muchas cosas como que lo pones y digo, me voy a dar, ¿no? Así, este, esto es como mucho más procedural, ¿no? Sí, sí y no. O sea, te puedes saltar algunos pasos. Bueno, evidentemente no puedes pintar. Hay gente que pinta sobre los runners, sobre estos. O sea, los pinta aquí o pone el panel line. El problema es que al momento en que lo estás cortando, se ve lo blanco y todo eso. No tiene caso. Yo siento que ahí trabajas doble o hasta triple, si de por sí. Soy el de los fetiches de Ármalo y de Ármalo. O sea, como que no. Sí, claro. Mira, dice Tecaché, ¿cuáles son las redes del invitado? Van a buscar NullRunner en todas las benditas redes sociales, diría. Y NullRunner oficial en el TikTok porque me ganaron el nombre. ¿A poco? Pues es que hay otra persona, un chico con un cuervo. Te vamos a encontrar. Muy bien. Dice, a veces protagonista, a veces espectador. Como cuando invité a Seacrest a dar talleres allí en Guadalajara, ¿no? De eso se trata, gente. Aquí, de hecho. De hacer comunidad y que más banda se anime y empuje. Y me ayuda a empujar. Este, es tal cual, tal cual, Spiritan o Hariken. Yo no sé quién está detrás de esa cuenta. Ay, perdón, 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 perdón. Está la matate nota, sí, sí. Perdón. Vean mi calva. Para que lo puedas ver. Vean mi calva. Dice, acabo de terminar a Jiren con aerógrafo. Ah, qué perro. Que compré en el Express y me encantó. Dice, ¿cómo quedó? Le vi en Discord para ver si puedo dar una checada. Ah, pues déjalo en avanzado, en avances. Déjalo en avances. Y yo lo reviso. ¿Para el Discord? Eh, el Discord de Bicéfalo. Dice, ¿cómo están? Rándalo, un saludo hasta Costa Rica, mano. Este, ahí estamos con toda la banda, cotorreando. Bien, vamos bien con el chat y por allá. ¿Dónde consigues en Ciudad de México los Model Kids? Pregunta Emilio. Este, varias tiendas. Tiendas, como había comentado este, el buen Alan. Especializadas, eh, si te quieres enfocar en lo que son modelos tipo Mecha o Gundam o GOMPLAS. Este, está Gundam México. Eh, también El Reino. Eh, si quieres algunos, está la tienda de modelismo en Polanco. Eh, también está Trenes en satélite. Muchas tiendas también en línea. En Trenes es donde venden todo lo de Woodland Scenics, ¿no? Que venden un montón para maquetas. Ajá, exacto. Así ya. Así me suena. Tipo de Scalectric, todo eso. Así como que. Está chido, eh. Sí, sí. Otro, otro tipo de modelismo. Otro universo de las maquetas. Está padre también, la neta. O el que me decías, ¿no? De armar como fachada de edificio. Ah, sí, también. Me chica lo que, eh, las, las casas de Rolife, que son como escenarios. Es padre. Eso es otro mundo con. Hay un modelista muy famoso mexicano que hace como el puesto de periódico. Este, sí, ¿cómo se llama? Que hizo el puesto de revistas. Que se lo dio a Guillermo del Toro. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Perdón que se nos haya olvidado tu nombre, pero buenísimo. Buenísimo. Ese yo no tiene el mundo, eh. Ahora. Ajá. Por eso les digo, o sea, a todo mundo le gusta algo que está relacionado. Solo es como que hagan ese click, que tengan ese acercamiento, ¿no? Yo les digo, o sea, a muchísima gente le gusta pintar y todavía no sabe, ¿no? Toca como aventarlo como en el mini pen show, ¿no? Tal cual. Dice, a veces pinto todas las piezas en los tamales, ¿qué? ¿En los tamales? Dice, corto y luego lijo y punto y pinto esos detalles. Ah, ok, o sea, en los. En los runners, o sea, cuando los. No, hijo, es que es trabajar doble. Pero, por ejemplo. Dice, no sé si soy el indicado para decirlo. Sí, no, creo que no, no. Trabajen doble, triple, o sea, gánenme. ¿Cuántas personas están ahí, pues? Está Null Runner, producción, o sea, soy chica. Soy chica. Y yo aquí, echando el chisme. Oye, bien a gusto leer el chat, sin preocuparme, le trabajas. Sí, sí, sí. No te atravieses, mira, está tu hombro. Ah, perdónenme. ¿Cómo lo ven? Sí, de plano, ¿eh? No, es que se acabó cansado. El otro día hizo un stream de feedback, como dándoles así. Oye, pues yo te aconsejo esto, lo otro, corrigé esto, lo otro de sus trabajos. Cuatro horas, acabé sin voz. Así está. O sea, ¿has sido el más largo que has hecho? ¿Sí, cuatro horas? Yo creo que sí. Sí. Es lo más. Y la verdad, y no logré terminar. De todas las, todos los que subieron su trabajo. Ajá. No logré terminar en las cuatro horas. Entonces sí, este, acabé sin voz. Ok. Se me pasa a retirar. Cuídate mucho, cuídate mucho, Mike Chanicus. Él busca, dice, voy a buscar a Null en las redes. Saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Dice, dice, luego que inviten al Emilio. Dice, ya está anotando, Emilio. Muy bien, güey. Vale. Me parece bien. Saludos a todos ellos. Dice. La bandota. Dice, yo solo hago esculturas, quiero aprender a pintarlas. Las hago en cartón. Ya me habías platicado del trabajo. Estaba muy interesante, Aaron. El modelismo en cartón, eso es otro nivel, la verdad que sí, está loquísimo. Ah, dice, ramales. Dice Juan, yo dije, yo solo hago los tamales. Dice, pero ¿cómo tamales, ramales, Juan? Por favor, ata. Yo llegué al hobby por un video de un diorama. El investigador llega a los wargames y todo lo demás. Digo, como está conectado, ayuda mucho. Hoy estuve en el Lupicon y me encontré a Liger, el Liger 0 para pintar. Órale. Es el, sí. Tú le sabes más que yo. Soy, ¿no? Oye, le está dando, pero duro a mi tíner, eh. Pero duro. Así como dicen, necesita algo más potente. ¿Dónde está? Ah, esto no huele. Pero por qué, o sea, la pregunta es, ¿por qué no te trajiste el sipo, pues? Se me olvidó. Se me olvidó. Sinceramente, se me olvidó. Se puede irse sin suya. Ya, está preguntando ahí en la casa. ¿Ya prestó? Sí. Sí. Perdóname. Y si es distinto, de hecho acá, por ejemplo, hay un error, que me vole más pintura de la que era. Pero en el panel line podemos volverlo a aplicar. Claro. Solamente, este, ahorita se presta porque no nada más tiene el puro barniz. Entonces, se presta. Está bien, Pedro. Usted lo voy a armar, lo prometo. Es más fácil ese. Nada más tiene una sola pieza pequeña que se te pueda perder. Ok. Está padrísimo. Está padrísimo. Y los decals, este, pues digo, sí, me imagino que sí has puesto de las de agua. Entonces. Sí, sí. No sé qué tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? Es verdad que en mi rama del hobby no se usa dicas, se pinta. Se pinta. Y, pues, es rudón, ¿no? El tema del, le llaman freehand, es dibujar. Ajá, sí, 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 lo vi. Pero, este, siempre me interesa como más practicar eso porque es como más visto en el hobby que estar usando dicas, la verdad es que no. Vi el de este, eh, Da Vinci, sí, Da Vinci, sí, José Da Vinci, que estaba haciendo el de un, en un librito, que estaba poniendo como que las, eh, runas o. Ajá, sí, sí, los símbolos y, sí, así me ha tocado. Es loquísimo, loquísimo. Ahí tengo uno con eso, que dibujas en el pergamino. Ajá. Y esas cosas. Sí. Sí, es lo que digo, o sea, es que mi rubro es agua, pintura y técnica, agua, pintura y técnica, no hay como mucho intermedio, ¿no? Así de, ah, pues, le limpio. Ah. Sí, así es. No le atinas, te fregaste, lo repintas. ¿Cuál es la pieza pequeña? Para estar pendiente de no botarla, ahí se te caché. Ok, eh, tiene de la parte de enfrente del, donde están los fangs, por así decirlo. Sí, o no vais a tirar el tiner. No, 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 disculpe, disculpe. Sí, sí. Lo bati. Sí, lo bati. Perdóname, perdóname, perdóname. No, no, perdóname. Ay, ¿cuándo te vuelve a imitar? Esta, esta pieza sencilla de aquí es la más difícil de... Ok. ¿Verdad si te perdió? Sí. ¿Y luego? Cuidado, se la puse. Digo, se la puedes hacer con plastilocca o... No, no, no. Sí, no es lo mismo. Pero no es lo mismo, exactamente. Pero esta es la más difícil de poner. En este kit... Seguro la vamos a armar y a pintar desde el shape, gente. Es un clásico asasasazo de la historia. El RX 78. Dicen... Ok. Se anda moneando, dicen. No, no, no. ¿Qué? Mira sus ojos pispiretos. Qué gustísimo el chisme, dice. Qué gusto, qué gusto. Este... Muy bien. Y por acá, cómo vamos, dice... Súper. Ok, va bien el chat. Instagram, de plan, no lo puedo leer porque falla mucho lo del app, pero les mando un saludo a toda la gente en Instagram. Gracias por vernos, por estar aquí cotorreando. Si no leí alguna pregunta, los invito a que se pasen a Twitch. Vale mucho la pena, porque no sé por qué le pasa siempre eso a Instagram. Como que el chat se queda trabado y si no lo estoy desconectando rápido, ya no lo leo. Y cada vez que se conecta alguien, es una línea que sube. Pero se conectan, se desconectan y ya, se me va el chat y ya no lo alcanzo nunca. Horrible. Dice... Una pregunta. Tengo allí primer blanco del que se diluye con Tinder, del que van en la trapalería. ¿Echaría a perderme aerógrafos si lo uso? Yo creo que sí. ¿No? ¿El de tipo cómics? Ajá. Sí. Para el aerógrafo. Sí, 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 sí. Sí, se lleva los o-rings. Es que según yo, esos son como para pistola, ¿no? Todo lo de cómics es para pistola de pintura. Bueno, sí puedes diluir. He diluido las de también, como dices. No queda bien. Pero, por ejemplo, para limpiar las piezas, sueltas. Sí te sirve. Pero nada de echarle directamente porque te echas el aerógrafo. Sí, o sea, se refiere a las uniones. O sea, el aerógrafo, para que se mantenga, que el aire solo pase por una sección, lleva elastómeros o plastiquitos, que se llaman O-rings, que tienen una forma de una O, que hacen presión. Cuando se aprietan hace rato de aerógrafo, hacen un sello. Bueno, son un plastiquito muy delicado. Si le meten ese Tinder, se cuartean y se terminan reventando. Y ya no hacen el sello, pues tienen que comprar otros, ¿no? Y para conseguirlos. Y para conseguirlos, justo. Es una lata. Dark Sokran, dice, voy comenzando. ¿Cómo estás? Un saludo. Dice, prepara tu separador para no perder el pedazo pequeño. Ok. Voy a cerrar más. ¿Qué cosa? ¿El Tinder? No, ya no me dice. Cotonetes. Cotonetes. No te des a voltear y a aventar la cámara. No te lo pago. No te lo pago. Sí, seguro. Perdón, ¿eh? Y te han dicho y te han drogado. Te veo muy perdido. Y es el Tinder. Y te han drogado. Ajá, oye, te veo muy en fiesta. ¿Qué dice? No me acuerdo. No, como amor. Ahí está malo. Ah, me estaban muriendo. Ah, es la historia de mi vida. Ah, sí. Exacto. Empaques. Sí, empaques. Los empaques, correcto. Consiguiré el primer modelismo en la quincena que caiga la marmaja. Exactamente. Gracias. Muy bien. Ahí estamos. Más cotonetes todavía. No, se está acabando mi... Uy, es un show. No, le da duro, ¿eh? Yo los uso nada más para limpiar el aéreo. No, para lo que es el panel line usas bastantes. Muchos, 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 muchos. Dicen... ¿Qué tal el diluyente X20 de Tamilla para usarlo en otras marcas? Yo recomiendo que uses el que es para cada marca. Creo que no estarás... Que estarás de acuerdo en eso. Porque hagas... Si dices a mí, yo uso agua de la llave de aquí. No lo que dice él, pero... Si dices a mí, yo uso agua de la Fusco. Que es la mejor. No, este... De Tamilla, yo sí recomiendo usar los productos de Tamilla. No se diluyen bien o te tardas más en diluir con otro que no sea de la marca. Pero, por ejemplo, en Ronin lo he usado, no voy a decir con qué otras marcas, pero se usa bien. O sea, Ronin yo lo he usado para otras acrílicas súper perfectas. O sea, usa muy bien. Entonces, este... Aquí la cuestión es prueba y error. O sea, porque, por ejemplo, muchos preguntan... ¿Cuál es la dilución perfecta en las pinturas cambian? Y muchos te dicen solamente que tenga la consistencia de leche. ¿De leche? Ah, sí, se lo he escuchado. Complicado el tema. Sí, sí, sí. Sí, pero simplemente que esté... Que no se vea tan... Es que lo puedes hacer la prueba con las cucharas. Entonces, el término que dicen mucho es de leche, de 1 a 2, de 1 a 3, dependiendo mucho de la pintura. Pero es que es prueba y error. Preguntan, ¿qué escala es el Gundam? Es 1 a 144. 1 a 144. Como el que tienen en Japón, ¿no? Que es tamaño real. Que es lo que era. Que ya lo van a quitar. Y nunca lo pude ver en vivo. Qué triste. Pero si alguien me regala una... Y ahorita está de moda ir a Japón. Todo el mundo está en Japón. Me sale en red todo el universo hasta allá. Nada más que quiero tener en vivo en tus ojos. ¿Te ha tocado armar algún modelo... Un model kit de Yu-Gi-Oh! Exodia, por ejemplo. No. Lo he visto. Está muy bonito. Pero no he armado de Yu-Gi-Oh! Me dice... Yo uso alcohol y esopropílico para limpiar pintura en el aerógrafo. Ah, bien. Sí lo sabe. Ese sí. Es un buen tema. Lo sabe el ata. Dice... ¿Cómo lo busco en AliExpress los kits? Dependiendo. O sea, puedes poner desde Bandai, por ejemplo. Algo que yo quiero conseguir de los de Evangelion. Son costosos. Pero, este... Pues puedes poner, no sé, Evangelion, RG. O HG. O Bandai. Model kit. Y te va a salir infinidad. Si ves algo de la serie o películas, OVAS, todo eso, pues trata de buscar... Me han preguntado mucho sobre el Metal Gear Rex. Ah, sí, sí. Igual, o sea, Gear Rex de Cotabuquilla. Si lo quieren buscar. La marca es Cotabuquilla, ¿no? La que tienen la mayoría de los sets son los más grandes, supongo. Que hacen cosas como de fantasía, anime, robot y esas cosas, ¿no? Hasta donde tengo entendido es como la competencia de Bandai. O sea, y tiene... Sus modelos son buenos, o sea, sí están bien al corte y todo, o sea, entran a precisión. Este... Y, pues la verdad, sí lo recomiendo. Y tienen de diferentes, este... Firmas, por así decirlo, licencias, más bien. Yo, pues, sí. Vaca de cabra. Licencia de leche, de cabra o de vaca. De vaca loca. O de cartón. ¿Y si has usado las Ronin, son buenas? ¿Tu experiencia con las Ronin? Eh, son buenas, sí. Eh... He usado muy pocas. Es muy accesible, o sea, la pintura de conseguir aquí en México es muy accesible. Este... Y la verdad, sí, se recomienda. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, gente. Pero luego tienen mucho detractor, por ser un producto mexicano. Y no quiero contestar esta, porque me van a empezar a echar. El de Ronin huele a motita, sí, porque le pone... El de chicle. Esencia de chicle. Sí, huele a chiclito. El buen Beto. El Beto barba. Dice... Eh... A ver... Yo sí vi el Gundam en Japón y está increíble. Bueno. Un afortunado tenemos aquí. Limpia vidrios para el aerógrafo funciona bien. Eh... La pregunta es quién, o sea, quién dice... Le voy a echar limpia vidrios, ya. O sea... ¿Has visto? ¿Quién se le ocurre? Compré unas Createx, que son, me parece, pinturas mexicanas. No sé. Createx. Createx, ajá. Su tiner huele a Windex. A Windex. A Windex. Entonces, sí te creo... Tiene amplia experiencia olfativa. Yo soy más como del gusto y él es más como del olfato. Hay que catar. Hay que catar. Así o no. Qué chido. Muy bien. Este... Dice... Que alguien lo bané porque nos dé envidia al compa. Que fue a Japón. Sí, sí, sí. Oye. Oye. Dice... Hola, Alan. Yo hago customs y pintados sobre ratones gamers. ¡Guau! Qué locura. Trabajo en aerosol y esténciles. Es un trabajazo. ¿Y cómo haces los esténciles? Supongo que usas la... Esta máquina de corte, la Cricot, ¿no? Porque... Ese nivel de detalle y corrección está... Está muy... Sí. Poco a poco se ha aprendido técnicas del modelismo y miniaturas para aplicarla hoy mismo. Pues, bienvenido. Qué bueno que estás por aquí, mano. Qué interesante. Sí me ha tocado gente que hace tatuajes, que ilustra, que pinta uñas. Eso es muy... Sí, es lo que yo les decía. Y en el hobby te das cuenta que es relevante cuando te empiezas a seguir Pretty Nails MX. Es decir, que ya trascendiste el rollo de solo el hobby y las miniaturas. Ya te sigue gente, ¿no? Que hace otro tipo de cosas, ¿no? Pedro, por ejemplo, Wonder Cakes, el que hace los pasteles. Que sea todo dar. Es un artista. Sí, sí, sí. Es espectacular su trabajo, ¿no? Entonces, vamos, es lo que te digo. Todo tiene como cierta conexión, ¿no? De pasteles, tatuajes, uñas, miniaturas, model kits, este, dioramas. Y la lista sigue y sigue, ¿no? Este, pues, bienvenido. Qué bueno que estás por aquí. Ahora, ratones, ¿no? Por ejemplo, también Harry, que en Espíritas, los de Secret Catbox, hacen estas keycaps. Entonces, en tu... En vez de tu Enter, digo, en vez de tu Escape. Ajá. Es un dioramita con un squarming. Ah, sí, los he visto. Están increíbles. Espectacular ese rollo. Que son como de resina, ¿no? O sea, aquí tiene resina. Dice... He visto unos limpiadores ultrasonicos bien baratos. Servirán para limpiar el aro. Sí sirven, pero... Tienes que tener cuidado con qué piezas metes a ese limpiador. ¿Vale? Porque normalmente solo meten las piezas que están en contacto con la pintura. O sea, porque un compa le pasó que metió la parte de atrás de su Infinity y salió gris. O sea, le tiembó todo el color de que lo metió en el limpiador, en el tiner, no sé qué. Y lo metió en el ultrasonico y le... Vieron a su aplicador agua y jabón. Ya, pues ahí le dieron la torre. Entonces, ten cuidado en qué metes, ¿no? Dice... Nosotros sabemos que tú haces los diseños en las uñas de la patrona. Lo hemos visto. Ah, sí es cierto. Le dibujé a la patrona las cosas. Este... Le gusta mucho. O sea... Es para practicar mi freehand. Obviamente. Ok. Y yo soy el extranjero. Yo tengo uno. Los uso una o dos veces al año para limpieza profunda. Sí, yo los uso muy poquito. Igual que Don Chonky. Muy poquito. La verdad. Y si pueden, use el limpiador para aerógrafo. No otras cosas. El AK, ¿no? Interactive. Sí, porque es complicado luego el este... Lo de los outwings. Te revientas tu aerógrafo por dentro. Ajá. Un saludo ahí a... ¿Cómo estás? Un saludo. Si canjón la guitarra se echan un duelo. No, cancelé ahorita la recompensa. Estoy armando un tema ahí de... Ah, yo quería mi niño del tambor. Tu canción, tu palomazo, ¿no? Muy bien. Dice... Ya no va bien aquí esto. Perfecto. Vamos leyendo a todos. Dice... ¿Cómo es la técnica que usa el joven Ronin para pintar los detalles de la X-Wing? ¿Cómo se llama eso? ¿Jóven Ronin? Este. Lo que es, pues, limpiar el panel line. Simplemente nada más que es usar cotonete. Con... Ahorita que estamos usando el tíner. Ese es. Para esmalte. Tíner. Que no es gasolina. Es gasolina. Usen productos que deben de ser. Ahí la tienen. En el otro de los tíner. Y... No huele, pero qué tal pega, ¿no? Yo me estoy dando una divertida. Y ese es el panel line. Estamos limpiando el panel line de Etamilla. ¿Va? Muy bien. Dice... Yo venía a ver a más al tocar guitarra y nos quitaron la opción. Ya ni modo. Exactamente. Con Cricot. Igual hacemos modding de teclado. Súper. Qué chido. Qué chido. Pues ahí a ver cuando nos ponemos de acuerdo. Cuando tenga una chance de customize. Pero ahí me escriben, mano. Es lo que te digo. Es que esas máquinas Cricot están espectaculares. ¿Las has visto? Ah, las de... Tú imprimes, lo metes a la máquina y tiene una navajita y te hace el corte así perfecto. Para las decal, por ejemplo, que no te quedan bordes, sino que hace para hacer estampas y cuanta cosa haces. Ok, ok. Es como una... Como si fuera una cortadora láser. Láser. No huele, pero cómo entretiene. Dice. Muy bien, muy bien. Ay, Dios. Así es esto, así es esto. ¿Puedes creer que ya se nos fueron dos horas con 20 minutos? No. Así es el tema del stream. Se te va volando. Y estás cotorrando con la banda. Y sí, los nervios, ¿eh? Sí, eso... Yo creo que lo que vamos a hacer, que vamos a extraer un poquito del S, te voy a mandar la nave cuando la termines, te la mandamos de este compa. Y hacemos unos videos en conjunto de cómo estuvo el proceso. Sí, sí, sí. Sí, porque sí, realmente nos estamos adelantando algo que vamos a tapar. Vamos a tapar. Pero quería que lo vieran, o sea, quería que vieran lo del panel line. Cómo se ve el efecto. Lo diferente que es el tema del mobilismo estático en el uso de productos y ejecución, que en este... Que es lo que yo hago, ¿no? Que es lo que yo hago, ¿no? Que es algo de pintura y precisión. Dice, algún escultor que se anima a hacer con la pose del mariachi. Muy bien. Son Alan. Pues muy bien, gente. Te cambio, te cambio, por favor. Son Alan. Acá de este lado. Nos cambiamos, nos cambiamos, porque si no, ya vamos a seguir. Y va a haber tabla. Todavía tienen que llegar a los confines del Edomex. Es correcto. Muy bien, pues ya. ¿Qué les pareció, gente? ¿Qué les pareció el invitadaso de lujo? Y usar, pues, ¿será el suportal? No lo vaya a votar yo y... ¿Me lo puedo llevar en casa? Sí, sí, sí. Este... Bien, doble. Ahí estamos. Perfecto. Súper. Pues ahí lo tienen. ¿Qué les pareció? La pintadera, la armadera. Se cerró. Y se hecho, hay un modelo de Gundam que es el Tequila Gundam. No me suena. Y traen su sombrerito. Y digo, no, tal vez. Esos. Los extranjeros dicen que somos un cliché andando. No es como eso de, ándale, ándale. Y el de, el de olé, ¿no? Que ningún mexicano en su vida ha dicho olé. Pero bueno, así es este tema. Pues, gente. Este, pues, listo. Los invito a que sigan a Null Runner. En todas las redes. Null Runner. Gracias. TikTok. YouTube. Only Fans. Este, todo. Estén en todos lados. Chequen, por favor, su trabajo. Creo que vale mucho la pena. Creo que se le haya empezado muy bien. Este, la idea es luego. Luego te invito cuando armemos otra cosa. Sí, sí, sí. Vamos a hacer algo. Este, siempre me piden lo del Celsius de estilo anime. Ok. Entonces, este, uno de los streams te invito yo a que te pongas a pintar. Va, lo contrario. Va. Te voy a poner a pintar. Ok. En ese estilo. Algún gundam o algo muy chido que tengas. Podríamos hacerlo, va. Ok. Y este, pues, nada. Espero que les haya gustado. Sigan algún Null Runner. Olé, no es de España. Sí, es de España. Pero, por ejemplo, Apex Legends, el juego. Hay un personaje que es como Tex-Mex. Es mexicano, según. Y cuando brinca dice, olé. Y tú, como que la banda de EA no hizo su chamba. Ok. Pero, bueno, en fin. Este, listo. Ya nos vamos. Este, algo que le quieran decir aquí a mi compa. Algunas dudas más. Y nos pelamos. Y les agradezco mucho. Nos vemos el martes. Probablemente pintemos a Napoleón Bonaparte con su caballo blanco. Si no, ya les aviso. Tiene mucho que pintar. Me refiero a este. ¿Vale? El modelo de... El modelo microscópico. Nada que ver, ¿no? Con lo que sea el modelo microscópico de Warburg. Seguro lo vamos a pintar. Vamos a pintar ojos a microescala. Vamos a tener al Null Runner para que pinta los ojos. Y a todo bizco, todo virolo. Lo vamos a tener. Y pues nada, gente. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Este, y gracias a todos. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Me divertí. Gracias, Alan, por invitarme. La verdad. Ahora sí que el cotorreo estuvo bueno. La botana también. O sea, me anima. No he hecho yo, este, los streams. Es diferente, ¿no? Que estar en tu estudio solo así como que... Sí. ...crafteando el video. Sí, sí, sí. Entonces, algo muy distinto. Me gustó. Esperemos. Esperemos se haga algo de esto. Luego necesito clases. Creo que ya te había dicho. Porque veo pantalla de aquí a allá. Y... Es que también mi setup está medio loco, ¿no? Pero sí. El rico millando al pobre. No, no, no lo digo por eso. Lo digo porque sí es demasiado que ver en un espacio. Sí. No, pero la verdad tienes... Una pantallona aquí. O sea, armado aquí. Guau. O sea, mis respetos. Gracias por todo lo que nos has enseñado. Ahí saludos a la banda. Saludos a todos. Gente, no nos vamos sin hacer un bonito raid. Porque la idea es ir a apoyar a alguien más. Que esté haciendo algo que tenga que ver con las miniaturas. Con el modelismo. Con las uñas, ¿no? Ya, con lo que tenga que ser. Entonces, vamos a darle un raid a esta persona que no tengo idea quién sea. Dice Mr. Washburn. Supongo que es gringo. Está pintando unos Stormcast Eternals de Warhammer. Y pues aquí lo importante es ir a apoyar, ¿no? Apoyar a alguien nuevo. Entonces, déjenme. Pongo en el chat el comando para que nos vayamos a apoyarlo. Pues nada, les agradezco muchísimo. Nos vemos el martes, ya saben. Pues gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a Null Runner. Gracias a producción que trajo a Null Runner, ¿no? Lo trajo al mundo real. Es de Mordor. Entonces, bien. Muy bien. Déjenme. Abro el chat nada más. Eso. Listo, gente. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos. Y ya saben. Háganme el favor. Quédense unos cinco minutitos. Ahí cotorreen con el gringo. Vean su trabajo. Igual y conocen a otro nuevo creador, ¿no? Que los inspire. Y que los acompañe mientras están pintando. Es muy difícil crecer en este rollo. Siempre lo digo. Así que, un ratito. Denle unos cinco minutitos. Entonces, ya, si no cotorrea con nosotros o algo, nos vamos corriendo, ¿va? Y yo ya me voy porque vamos a cenar y voy a cotorrear aquí con un buen Null Runner. Cuídense mucho. ¿Hay más tines? ¿Hay más tines? ¿Hay más tines? No, ya te lo acabaste. Bien, gente. Cuídense mucho. Muchas gracias. No hablo Spanglish, ¿no? Se los encargo. Nos vemos el martes, gente. Gracias. Gracias. Chao. Déjame. Voy cerrando todos los 26 directos. ¿Qué está acá, mijo? Ok. Dice, aquí esto. ¿Ves? Aquí viene como. Live a finalizar. Sí, eso es que son muchas cosas. Pero al final, o sea, había 90 personas en Twitch, a veces un poquito menos. Y luego estaban las personas en todas las demás redes, ¿no? Entonces, si sumo de todas, ando por medio de 200, pues ya es. Y es algo, para modelismo es muchísimo, para sobre todo la escala que tiene, ¿no? Ajá. Hay mucho.